Wilax nuevamente nominado a los premios luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Programa de Entretenimiento por Posible. Para Mejor Programa Deportivo, Wilax Deportes. Como Mejor Conductor, Rodrigo González. Y en Mejor Programa Periodístico, elige y reafirma al ganador del año pasado. Contracorriente. Envía tu voto y listo. Wilax, marcando la diferencia. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Esta noche, en Exclusiva, el interino fiscal de la Nación se niega a investigar a Pablo Sánchez y a Gustavo Gorriti por injerencia en diligencia a IDL. Aló, efectivamente, doctor, por disposición de la Fiscalía de la Provincial estábamos llevando a cabo una diferencia de exhibición. La mega fiscal de la Nación. Sí, me hubo conversado con él. La mega fiscal de la Nación. Sí, me hubo conversado con él. Y él dijo que eso era algo inaceptable. Doctor Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación. Remito informe a fin que actúe conforme a sus atribuciones sobre la noticia con el nombre Gustavo Gorriti y la prueba incriminadora Pablo Sánchez sí suspendió diligencia en IDL. ¿A qué le teme, doctor Villena? Las declaraciones son del señor Villanueva, solo dichos. En muchos casos son dichos que incluso son de referencia porque dicen, me comentaron, me dijeron. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Les voy a contestar varias cosas, por supuesto, a todas las dudas y todas las preguntas. Lo primero que les quiero decir es que muchísima... Bueno, y quiero decirlo públicamente, muchas gracias a Maricel Hinares por haberse quedado al mando de este barco. Somos un grupo muy chico, pero muy unido. Me han preguntado muchísimas personas por qué me fui cuando tiré las bombas periodísticas porque hacía muchísimo tiempo había programado las vacaciones con mis hijos y mis mellizos siempre van a ser mi prioridad. Y yo, la verdad, señores, hace muchos años que no me creo indispensable. Hoy día me cae un rayo, me muero y el mundo sigue girando. Y en esta mesa va a haber otro periodista valiente, empoderado, que con un buen grupo de investigación va a seguir haciendo lo correcto. Y lo correcto es buscar la verdad. Se los digo porque hay varios periodistas que se creen intocables, indispensables y que solo ellos pueden investigar. Bueno, no pertenezco a esa argolla y a ese grupo. Así que quería decirles eso porque me debo a mi audiencia. Me fui por eso y ustedes saben, y mi audiencia lo sabe, que mis hijos siempre van a ser mi motor, mi motivo y mi prioridad por sobre todas las cosas. Y me he ido tranquila porque sabía que todo lo que íbamos consiguiendo iba a salir al aire. Y con esto quiero contestarle al fiscal Vela, que es francamente un desinformador. Es mi opinión, doctor Vela, así como usted dice, estupideces de nosotros, los periodistas, que osamos investigar, me ha parecido bien osado y bien atrevido decir, ay, claro, ¿cómo no? Esas serían las preguntas que hace Milagros Leiva. Claro, yo pregunto, a diferencia de sus amigos periodistas que no le preguntan nada y que si osan preguntarle algo, usted empieza con su narrativa de victimización. ¿Por qué no sacamos todo, todo, porque recién nos estaba llegando? Claro, claro, pero ladrón cree que todos son de su condición. Ladrón cree que uno tiene que coordinar, editar, esto sacamos, solo es lo que nos conviene, no vamos a sacar si es de algún amigo, vamos solo a atacar al enemigo. No, doctor Pérez, lo lamento, yo no soy parte de su clan, no soy parte de su grupo y además me enorgullece no ser parte de su entorno en el que han milimétricamente decidido a quién y a quién no. En este programa no nos casamos con nadie, pero claro, como usted no sabe nada de periodismo, tengo que decirle que tenemos que entregar poco a poco. ¿Por qué? Porque no tenemos cinco horas de programa. Usted tiene neuronas, alínelas y piense, ¿cómo podría un programa entregar todas las declaraciones del señor Villanueva? ¿Qué haríamos? Le decimos a Control Maestro que por favor elimine a todos los demás programas porque nosotros tenemos 100 bombas nucleares y tenemos que contarlas, así no es, señor. Discúlpeme, pero así no es. Y al fiscal Vela también tengo que decirle algo. Claro, como Milagros Leyva que me difama. ¿Cuándo lo he difamado? Lo invito a este programa para que usted, bueno, yo sé que nunca va a venir porque me ha vetado, ¿y sabe por qué me ha vetado? Yo lo voy a contar. Pero lo invito con mucha humildad a que venga a este programa y me diga cuándo lo he difamado. Nunca lo he difamado. Es más, lo he llamado a pedir sus descargos. Ahora, que me dejen visto ya es su problema, no el mío. Y el señor Vela, que ha regresado de su viaje, también seguramente se fue de vacaciones con sus hijos y creo que todos tienen derecho a tener sus vacaciones en familia, él ha regresado y ha dicho cosas bien serias. En primer lugar, ha dicho, hay un momentito, pero por favor, lo que dice Villanueva, todo estoy parafraseando, ¿no? No estoy diciendo textualmente, no tengo la memoria discursiva. Que ha dicho, un momentito, este señor es un testigo, en el caso que lo tiene la fiscal suprema de la Espinosa, es un testigo, no es colaborador eficaz, obvio. Jaime Villanueva es colaborador eficaz solo con la fiscal Barreto. En el caso de Patricia Benavides es testigo. Pero te olvidas, Rafael Vela, que un testigo tiene la obligación primigenia de decir la verdad y nada más que la verdad, porque si no, ¿qué le pasa? Usted lo sabe, usted es fiscal, usted ha interrogado, usted ha sido coordinador, usted quería ser fiscal de la nación. No lo va a hacer, lo lamento, no va a poder. Yo sí creo, y es mi opinión, que debe de haber una reingeniería en la fiscalía, que se tienen que ir... Si por mí fuera, se deberían de ir todos, porque lo que está contando Villanueva es un verdadero, una verdadera sopa de grillos en las que todos se han ido acomodando, todos han estado tejiendo su propia telaraña de poder. Ah, y luego, la señora Rosa Palacios cree que ladrón, también como Vela, todo ese entorno, están cortados por la misma tijera. Yo no voy a decir que para los microbios la mejor penicilina es el silencio, ¿no? No, no lo voy a decir, aunque lo pienso. Pero sí le voy a decir a Rosa Palacios, que en efecto nunca ha sido periodista, que se cree Dios, ella y Gorriti se creen Dios, se creen omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. Ustedes dos no están en mi cabeza. Ustedes dos no van a ofender a este grupo. O sea, que ustedes piensan, hay que ser bien osado también para decir, claro, ellos sabían que estabas enfermo y han pisado el acelerador, ¿no? Porque ahora estás vulnerable y frágil. Cállate, Rosa, cállate. Tú que crees en Dios, témele a Dios. Eres demasiado mentirosa. Mentirosa. Nosotros somos de tu entorno para saber qué le ocurre en la saluda a Gustavo Gorriti. Cállense, de verdad. Y yo nunca me he querido victimizar y no me voy a victimizar. Porque cuando tú eras una rata y cuando tú me ofendías de la peor manera, yo pude usar mi embarazo y mi maternidad para victimizarme. Y no lo usé, ¿sabes por qué, Rosa? Porque no soy cobarde. No lo soy. Nunca voy a poner por sobre todas las cosas un tema de salud o a mis hijos para poner un gran escudo que sea como un teflón para que nada me choque. Así no es la vida, Rosa. Uno tiene que ser valiente. Tiene que defender su honor con valentía. Entonces, punto uno, nosotros no sabíamos que Gorriti tiene cáncer. ¿Lo lamento? Sí lo lamento. Porque yo tengo un padre con cáncer hace muchos años y esa enfermedad es una verdadera pesadilla para el enfermo y para la familia. Lo es. Ojalá y esté haciendo un buen tratamiento y de verdad, yo no le deseo el mal a nadie. A nadie. Oye, lo que yo sí creo es que Gustavo tiene que contestar. Tiene que contestar lo que dice su amigo. Jaime Villanueva ha dicho que era amigo de Gorriti. ¿Nosotros lo hemos inventado, Rosa? No. Deja de ser microbio. Compórtate como una periodista que dices que eres, que has aprendido, que has llegado a este oficio para saber la verdad. No te interesa la verdad. Lo único que con tu sarcasmo, con tus narrativas, estás logrando que mucha gente menosprecie nuestro oficio noble. Y es lo único que voy a decir sobre este par que en la pantalla han hecho cualquier cosa menos una entrevista. ¿Y por qué me enojo? Porque yo amo este género. Y este género es para valientes. Uno tiene que preguntar. Y cuando el otro contesta algo, tiene que repreguntar. Entonces, Gustavo, cuéntanos. O sea, que Jaime Villanueva iba a tu casa. ¿O no? El fiscal Pérez iba a tu casa. ¿Y de qué hablaban? Bueno, está bien. Un periodista puede encontrarse en el camino de su profesión en mil lugares, con sus fuentes, por supuesto. Te puedes encontrar en la punta del cerro, en un sótano, en tu propia casa. Te puedes encontrar en, no sé, en el pasadizo de un colegio porque estás en peligro y porque te van a dar algún brownie. Algún otro día les contaré por qué yo llamo a estas cosas brownies. Eso no está en tela de juicio. Y si Bela te considera el mejor periodista del mundo y si Pérez te consideran el mejor periodista del mundo, está bien, ellos te aman. Lo que no se puede permitir es lo que Villanueva está contando. Pero no se puede permitir no porque sea verdad o mentira. Villanueva está diciendo algo muy grave. Está diciendo que un periodista dirigía. Eso no se puede permitir. ¿Es verdad o es mentira? Eso lo tiene que descubrir el fiscal de la nación. Nosotros los periodistas denunciamos hechos. ¿Y quién jala el hilo? El fiscal de la nación. ¿Y qué está haciendo el fiscal de la nación? Nada. Naca la pirinaca. Nada. ¿Por qué? Porque hay otra declaración de Villanueva que dice que Gustavo Gorriti lo tiene, no sabe Dios de dónde, cogido. No decía Villanueva que Gorriti no le iba a permitir ser fiscal de la nación. Hay un chat, ¿no? Y hoy día les vamos a contar algo más grave. Pero ya, eso es lo que quería decir antes de comenzar el programa y que hoy día tengo mucha información y muy buena. Y lo otro es que quiero contestarle a la doctora Adelia Espinosa. La doctora Adelia Espinosa me ha mandado una carta bien fuerte y, por supuesto, yo siempre contesto a las cartas notariales. Dos veces, bueno, solo una vez, un personaje, ustedes saben, me denunció y celebraba con champán, con los amigos de IDL, ¿no? Sí, le hemos ganado, Milagros Leiva, la vamos a meter presa, ¿no? No, Anaí, Anaí Durán, ¿no? ¿Qué creerán? ¿Que van a matar al mensajero? Bueno, yo voy a hacer precisiones hoy día. La doctora Adelia Espinosa, Fiscal Suprema, ¿dónde está la carta, por favor? Yo la perdía. Tengo tantos papeles hoy día. La doctora Adelia Espinosa, Fiscal Suprema, aquí está, carta notarial a Milagros Leiva Galvez. Ella es la Fiscal Suprema que está investigando y me parece muy bien que investigue a la Fiscal Benavides, parto por eso. Entonces, ella dice que yo me tengo que rectificar porque he hecho, he cometido delitos contra el honor, difamación e injuria, ¿no? Y además, dice que he tenido como un ánimo, ¿no? También estará, pues, en mi cerebro, ¿no? Que he tenido como un ánimos, está en italiano, y que me da un plazo para rectificarme y pedir disculpas públicas, ¿no es cierto? Y entonces, está muy molesta porque yo hablé de un informante que decía que ella había, no quería, ¿no? Que Villanueva, o sea, que quería que solo Villanueva se atenga a declarar sobre Benavides y no sobre lo demás, ¿no? Y entonces, yo le he dicho a ella que debe ser una fiscal empoderada con pantalones y ovarios bien puestos y que más bien debe buscar de manera espontánea, jalar los hilos de la madeja para que se conozca todo lo que ha pasado con el caso Lavallato y demás. Ella pide que me rectifique y yo voy a, yo le voy a decir a la doctora Delia, perdóneme doctora Delia, yo no la conozco y perdóneme que tenga que hablar con usted a través de este medio. Por supuesto que quiero entrevistarla, ojalá y aceptar algún día. A ver, yo he cometido un error de precisión, sí, usted no era la que interrogaba, eso es verdad, pero usted estuvo presente, usted estuvo presente y no dijo nada, no levantó la mano y dijo, a ver, un momentito, un momentito, un momentito, señores, a ver, usted está diciendo esto del fiscal Sánchez, no entiendo, yo soy fiscal suprema, yo sí puedo preguntar por Sánchez. A ver, Villanueva, cuéntame todo. Habla, yo te voy a escuchar, ¿quieres que me quede dos días seguidos sin dormir? Me quedo. Total, ¿vamos a limpiar el Ministerio Público o no? ¿Qué hacemos? ¿Hasta qué hora quieres hablar Villanueva, pero vas a hablar la verdad? Yo soy fiscal suprema y a mí no me puedes contar tangos ni me puedes llevar a paso de polca. Tranquilo, lento, que todos estamos preocupados. ¿Esto es un asco? Sí, Villanueva, ahora me cuentas todo porque yo estoy investigando a la doctora Patricia Benavides que ha sido fiscal de la nación y si ahora tú vas a mencionar a Bela, a Pérez, a Tutti Cuanti y encima a Sánchez, pues te quedas tranquilo, papacito, porque yo soy suprema y ahora a mí me lo cuentas. y señor, había guamán, los que todos hayan, no, no es guamán, los que hayan estado interrogando, silencio, por favor, yo soy la coordinadora, puedo interrogar o no. Ahora, si yo soy una ignorante y estoy cometiendo otra vez un error calamitoso, no lo sé, doctora Adelia Espinosa, pero yo sí sé que usted estuvo y mi error ha sido, mire, yo pensé que usted estaba interrogando, tonta de mí, usted ni siquiera abrió la boca, usted se fue, se fue en la tarde, la diligencia terminó bien entrada la noche y usted no se quedó y estoy preguntando, doctora Adelia Espinosa, yo quiero creer que en la fiscalía sí hay fiscales que buscan la verdad y a mí me han dicho que usted va a buscar la verdad, le doy el absoluta, ¿cómo se dice Rolo cuando uno le da la duda, cuando uno le da el, ¿cómo se dice? Él, gracias chicos, le doy el beneficio a la duda, yo doctora Adelia Espinosa quiero saber tanto la verdad como creo que usted la quiere saber y usted es fiscal suprema y los fiscales supremos según Villanueva han hecho chancharas descúbrelo doctora, descúbrelo, yo no tengo, no la conozco, no me, a mí, en mi profesión a mí no me mueve la injuria, no me mueve ni siquiera la difamación, no pertenezco a clanes que se juntan, ahora ¿cómo atacar? no, no, no doctora, de verdad yo puedo, soy apasionada, perseverante, terca, como un dedo sí y lo único que estoy buscando es la verdad, nada más, de verdad, la verdad, de verdad. Bueno ya, tengo que ir a la pausa y con mucho humilado doctora Adelia Espinosa le pido una entrevista. Entonces, hoy día, Quique, bueno también tengo que agradecer a los patriotas que siempre nos llaman, ¿no? Bueno, llamaron otra vez y dijeron Alberto Fujimori está aquí y entonces claro, Quique, ya le voy a poder poner el apodo a Quique Montenegro que parece flash, corrió y logró esta vez arrancarle algunas declaraciones. Vamos con eso, Rolo, o después de la pausa. Y hoy día, también vamos a contarles lo que pasó con la doctora fiscal Nora Córdoba que sí elevó al fiscal de la nación actual, al doctor Villenas, toda la información sobre lo que había pasado con esta diligencia en IDL que el propio Gorriti llamó a Pablo Sánchez, etcétera, y les voy a contar todo lo que ha ocurrido. Y hoy día voy a entrevistar al doctor Chavarri, el ex fiscal de la nación que es mencionado por Villanueva. Es mencionado y Villanueva cuenta como al doctor Chavarri, no sé si la palabra sea envolver, pero lo envolvieron y le dijeron quién tenía que ser el coordinador, quién tenía que ser el fiscal de coordinación del coordinador de la Vallato y un largo etcétera. Y al final fue Rafael Vela. Entonces, Rafael Vela, como sé que estás viendo mi programa, por favor, te pido que seas valiente y que vengas y que me des una entrevista. Al fiscal Pérez le pido que no sea mentiroso y que deje de estar insultándonos porque yo podría empezar a insultarlo, pero no es, o sea, no es mi espíritu, no es mi talante. Ustedes, todos ustedes que están diciendo ay, qué horror, ¿no? Will, y bla, no los voy a repetir, no voy a repetir porque eso me parece de microbios, en serio. Defiéndanse con valentía y defiendan su honor respondiendo, no atacando. Cuando uno ataca demasiado, se está, uy, demasiado nervioso. Y nada, y ojalá y Gustavo Riti me diera una entrevista. Claro, ojalá y me la diera. Le tengo, tengo para él muchísimas preguntas por hacer. Bienvenidos entonces, voy a ir a la pausa, voy a regresar con Alberto Fujimori y por supuesto con todo lo que hemos encontrado de la fiscal Nora Córdoba. Ya regresamos. El gobierno de la presidenta Edina Boluarte va a continuar hasta el 2026. ¿Le sugeriría a su hija Keiko que vuelva a postular a la presidencia? Todavía es prematuro tomar decisiones pero en su momento lo haremos. ¿Se arrepiente aún de haber tenido como persona cercana de confianza a Vladimir Montesinos como su ex asesor? Florile Smart Gamer Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.pe Este martes, Dr. Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Este martes, hasta las 11 y 30 de la mañana solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chavarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las 9, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1 y 50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y fuego. A las 4 y 10, juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las 5 y 10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Willax nuevamente nominado a los premios luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Programa de Entretenimiento por posible. Para Mejor Programa Deportivo, Willax Deportes. Como Mejor Conductor, Rodrigo González. Y en Mejor Programa Periodístico, elige y reafirma al ganador del año pasado. Contracorriente. Envía tu voto y listo. Willax, marcando la diferencia. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En Configuración, encuentra la opción de Buscar Canales. Luego entras a Sintonización Automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón Suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.pe. Este martes, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Este martes, a las 11 y 30 de la mañana, solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de la... Bueno, escuchan, me voy a continuar con el programa, pero tengo que comentarles algo porque todas las mamás ya estamos a puertas del nuevo año escolar y ahora les voy a dar la bienvenida a mi nuevo piciador, Footloose. Uy, Dios mío, mi teléfono, mis antiojos. Footloose. ¿Qué trae Footloose? Bueno, tienen unas muy buenas zapatillas que va a permitir que los niños jueguen harto en el recreo salten, ¿no es cierto? Con comodidad. Tiene zapatos de cuero también resistentes. Desde las zapatillas y los zapatos de cuero están entre 89.90 soles y también tiene accesorios a 39.90 soles. ¿Para quién? Para los más pequeños de la casa. Tiene a los personajes favoritos y Footloose no solo ofrece calzado. Lo que más me ha gustado de esta empresa es que está comprometido a crear conciencia y a fomentar un ambiente escolar seguro y positivo. No solo con sus campañas de más juego, sino sobre todas las cosas de menos bullying. Yo creo que todos los papás tenemos que estar bien seguros de lo que hacemos para proteger a nuestros hijos del bullying. Ellos ya iniciaron sus actividades. Footloose ya inició toda su actividad junto a la ONG cambiando vidas. hacen conversatorios con psicólogos especializados para prevenir el bullying en algunos colegios de Lima y la injerencia de marcas como Footloose es crucial en estas problemáticas educativas. Muchas gracias Footloose porque de verdad creo que hoy más que nunca los padres y las empresas que tienen que ver con la educación y con la niñez tienen que comprometerse para prevenir el bullying. y Rolo ya que estamos en tiempo de Cherries por favor permíteme decirlo de manera espontánea yo me fui con mis pequeños con Joaquín y Antonia que ahora empiezan el colegio ya también estoy como loca comprando el uniforme y todo lo demás me fui de viaje con Sky y tengo que agradecer a la gente de Sky no sabes lo bien que me trataron en el vuelo y muchas gracias señores de Sky por ese cariño. Bueno ya ahora vamos a hablar de lo que hemos encontrado Alberto Fujimori bueno ustedes saben pues que ha logrado su excarcelación y hasta el día de hoy no quería hablar de política pero Quique Montenegro también es un dedo y es un hombre muy perseverante le hemos pedido a los patriotas que siempre que vean a Fujimori en la calle nos llamen que vamos a ir volando y esta vez Quique Montenegro lo encontró y le ha preguntado de todo tienen que escucharlo luego vamos a comentar ¿Qué piensa de los que piden que haya nuevas elecciones rápidamente? ¿Que Dina Boluarte digamos convoque a nuevas elecciones? ¿Usted cree que deba terminar su periodo? No se justifica el gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026 por lo menos Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo ha acordado ¿Qué opina usted sobre la recomendación que hace la Corte Interamericana sobre su indulto que está cuestionando y está esperando un informe sea sustentado por el gobierno por el Estado peruano ¿Qué espera usted? No está totalmente justificado y el Tribunal Constitucional ha sustentado debidamente en todos los aspectos ¿Le sugeriría a su hija Keiko que vuelva a postular a la presidencia? Todavía es prematuro tomar decisiones pero en su momento lo haremos el Fujimorismo va a estar presente todavía ¿La apoyaría entonces? ¿No descarta obviamente? No bueno este lo que se va a hacer es que el Fujimorismo siempre esté presente porque el público hay público pues que ¿Y sobre la posibilidad de que su hijo Kenji también participe en las próximas elecciones? Bueno tampoco no no está pensando mucho en política A ver o sea queda sellado sobre piedra ¿no? que el Fujimorismo es aliado de Dino Boluarte Alberto Fujimori lo está diciendo es más tiene el Fujimorismo Fuerza Popular van a respaldar para que Boluarte llegue hasta el 2026 me extraña mucho la respuesta del ingeniero Fujimori sobre su hija Keiko o sea el Fujimorismo va a estar presente pero no sabemos o sea ¿va a ser Keiko o va a ser usted el candidato? ¿Cómo es la nuez? porque él habría podido decir por supuesto Keiko tiene que ser la candidata es la candidata natural a la cuarta va la vencida no sé empoderar más a su hija pero no lo dice ¿no? ¿podemos repetir ese bite Rolo? es bien interesante tienen que leer entre líneas o de manera directa lo que está diciendo el chino ¿no? o sea ¿qué icono va a ser la candidata? ¿quién va a ser? ¿usted va a ser el candidato? ¿podemos repetir ese bite sobre sobre la la posibilidad de que bueno a Kenji ya lo descartó ¿no? ha hecho que no que no que tampoco solo le faltó decir tampoco tampoco ¿no? vamos a ver ¿le sugeriría a su hija Keiko que vuelva a postular a la presidencia? todavía es prematuro tomar decisiones pero en su momento lo haremos el fungimorismo va a estar presente todavía ¿la apoyaría entonces? no descarta obviamente no bueno este lo que se va a hacer es que el fujimorismo siempre esté presente porque el público hay público pues que ¿y sobre la posibilidad de que su hijo Kenji también participe en las próximas elecciones? bueno tampoco no él no está pensando mucho en política qué fuerte la declaración a mí me parece fuertísima la acabo de ver comprenderán que yo acabo de llegar y la estoy viendo como ustedes dicho se pasó qué fuerte lo que dice Alberto Fujimori ahora le preguntaron por Vladimir Montesino ¿no? ¿lo vemos después? a ver un segundo un segundo antes de hablar de su asesor es prematuro se están dando cuenta ¿no? o sea ¿qué y cómo va a ser? bueno es prematuro no claro público siempre hay o sea hay un bloque que va a votar por el fukimori ¿cómo que es prematuro? que Keiko se cansó Keiko tiró la toalla Keiko no puede más o Uce le ha dicho mira Keiko tres veces lo has intentado y no lo hemos logrado ahora soy yo ¿quién soy yo? ¿papá? ¿así le ha dicho? porque ¿cómo va a contestar? es prematuro además disculpenme pero le está le está bajando del carro a su hija que fuerte o es una estrategia o esto a ver Alberto Fujimori no va a apuntar sin hilo es un hombre muy político dicho sea de paso entonces es una estrategia que estará diciendo Keiko le preguntaron por Montesinos ¿correcto Rolo? a ver vamos a ver ¿se arrepiente aún de haber tenido como persona cercana de confianza a Vladimir Montesinos como su ex asesor? bueno cada persona comete sus errores pero él cumplió también su función ¿cuál fue su función? bueno él trabajaba en inteligencia y en inteligencia lo hizo bien ¿Vladimiro Montesinos fue un corrupto para usted? bueno al final un poco que se mareó pues ¿quién lo mareó? lo mareó el dinero eso es demasiado ¿errores? señor Fujimori Vladimir Vladimir Montesinos su asesor el hombre que lo cuidaba lo protegía su gemelo univitelino cometió delitos ¿qué me está hablando? ¿cómo que errores? errores lo comete cualquiera Montesinos no ¿os saben que en inteligencia lo hizo bien? ¿en serio? no es que me da bronca esto o sea ¿cómo? o sea que comprar la conciencia de los periodistas le pareció bien perseguir a todos los opositores tener files uno tras otro de cada uno de los opositores le pareció bien eso le pareció bien la salita del cine le pareció perfecta los bladivideos ¿dónde están los bladivideos? todo eso le pareció bien era un hombre de inteligencia pero escúchame no, no, no cuando dice que le ganó la plata ¿no? ay, ay, ay ah, no Quique gracias Quique por haberle arrancado alguna declaración esto es demasiado ¿ah? para los que no tienen memoria dirán yo les voy a refrescar por favor ¿podemos volver a escuchar? ¿se arrepiente aún de haber tenido como persona cercana de confianza a Vladimir Montesinos como su ex asesor? bueno cada persona comete sus errores ¿no? pero él cumplió también su función ¿cuál fue su función? bueno él trabajaba en inteligencia y en inteligencia lo hizo bien ¿Vladimiro Montesinos fue un corrupto para usted? bueno al final un poco que se marionó ¿quién lo marió? lo marió el dinero lo marió el dinero y luego me dice Rolo que todo se cortó ¿verdad? que se se movieron todos y a Quique ya no le permitieron preguntarle ¿le marió el dinero? cuéntenos de las fuentes del dinero señor Fujimori ¿por qué no nos da una entrevista? ya que está decidido hablar hable todo cuente todo ya tengo que ir a la pausa porque me gana el tiempo escúcheme algún día voy a entrevistar a Rolo si tengo un verdugo es Rolo milagros tenemos que ir a la pausa ya muy bien vamos a ir a la pausa pero esto es el primer aperitivo de Alberto Fujimori o sea que le ganó el dinero tremenda declaración ¿y a usted que le ganó? pregunto tengo muchas preguntas para usted señor Fujimori ojalá y algún día me dé una entrevista pero su asesor no cometió errores su asesor fue un delincuente ojalá algún día lo acepte necesitas cambiar dólares o soles de manera segura y online hazlo con Dollar House y obtenga el mejor tipo de cambio del Perú además si tienes una empresa o negocio accede a un tipo de cambio preferencial con una atención personalizada operaciones más rápidas y 100% garantizadas ya son más de 100 mil usuarios y 14 mil empresas satisfechas ya lo sabes ingresa a www.dollarhouse.pe o descarga la app y cambia con Dollar House tu casa de cambio que paga más y cobra menos bueno entonces voy a la pausa de inmediato y regreso con el ex fiscal de la nación Gonzalo Chavarri ¿no? entonces ¿es verdad o no que después de una reunión Chavarri dijo ay San Gustavo después de la pausa lo cuenta todo porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chavarri y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las ocho los invitados que todos quieren tener milagros ley la entrevista minutos antes de las nueve lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las diez irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Wilax de lunes a viernes Wilax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos antes de las seis la corte más famosa de latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Wilax lo tiene todo de lunes a viernes Wilax lo tiene todo a las once de la mañana doctor borda a las doce en punto Wilax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Wilax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Wilax Wilax nuevamente nominado a los premios luces quieres saber cómo votar es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Wilax deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Wilax marcando la diferencia si nos ves en la TDT te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Wilax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Wilax.p este martes Dr. Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable este martes hasta las 11 y 30 de la mañana solo por Wilax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávarri y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros ley la entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Wilax de lunes a viernes Wilax lo tiene todo minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6 la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la 1 y 50 pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de 15 años amor y fuego a las 4 y 10 juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las 5 y 10 consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Tamar Travel agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos bueno tengo que saludar al doctor Chavarri él fue fiscal de la nación ustedes saben todo lo que pasó con el doctor Chavarri y le voy a dar la bienvenida porque tengo muchas preguntas para él ¿cómo está doctor Chavarri? bueno cada día hay una novedad cada día hay una noticia que perjudica la buena imagen y me decían ayer algunos fiscales que me llamaron doctor recuerda hace años cuando la gente nos preguntaba ¿dónde trabajas? nosotros decíamos orgullosamente en el ministerio público porque realmente tuvimos una generación de fiscales muy buenos y las tenemos todavía ¿ya le da un poco de vergüenza? pero ahora prefieren callar porque cuando dice cuando responde la gente le empiezan a hablar lo mal que se está conduciendo lo mal que se está viendo el resultado de investigaciones que son trascendentales para la república lo mal que se ve el trámite que vienen ejecutando algunos fiscales llamados emblemáticos que le han hecho mucho daño a la institución esos mismos fiscales que me atacaron esos mismos fiscales que cuestionaron mi labor esos mismos fiscales que permanecen en el cargo siguen allí siguen permaneciendo en su opinión Bela y Pérez no deberían de estar en el ministerio público no deberían de estar porque desde el momento que yo hace cinco años le di por concluido el encargo le di por concluido y bueno todo el aparato estatal manejado por Vizcarra se vino encima mío me dijeron de todo me dijeron hasta que era jefe de una organización criminal con unos audios fabricados para perjudicarme y también porque en el ambiente fiscal hubieron muchos infiltrados porque cuando yo ejecutaba ejecutaba alguna acción ellos ya lo sabían ya se conocía en otros ámbitos si usted tuviera que resumir en una sola línea ¿por qué quiso sacar a Bela y a Pérez del equipo Lavallato? ¿por qué? porque venían haciendo un mal trabajo porque en el camino observé que habían distorsionado todo lo que significaba una investigación fiscal los sesgados de su investigación la direccionalidad que tenían ellos con relación a algunos casos que de alguna manera digamos ensombrecían a una a una izquierda o un no me gusta hablar de política porque no lo soy pero ahora para definir mejor las cosas digo una izquierda que politizó el tema y se y se relacionó con el presidente Vizcarra en ese entonces para perjudicar todo lo poco lo mucho que pudimos hacer en la función ¿usted cree que Bela el equipo Lavallato judicializó la política? definitivamente lo sesgó el 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 hecho de haber este maniatado el haber digitado las investigaciones de Lavallato desde que iban a las diligencias a Brasil era notorio pues que ellos únicamente enviaban noticias de de personas que no no les eran afín a su doctrina su forma de pensar como el caso del presidente García y de la señora Keiko ¿usted cree que a García le hicieron un cerco? yo creo que sí le hicieron un cerco porque el señor este el expresidente este se sentía pues este incómodo en la por la la forma como se tramitaba su proceso recordarán ustedes que cuando enviaban las noticias de Brasil directamente desde Brasil en segundos en minutos como se dice en directo o indirecto llegaban a Lima decían pues hablaban únicamente de las claves caballo loco del jinete del chalán todo relacionado pues a la la apra y todas esas cosas y a la señora Keiko también pues le habían puesto como se dice creíblemente la puntería y únicamente hacían una una un ataque directo ya a la a la a la señora Fujimori de una manera tan tan escandalosa que al final conllevaron que ella estuviera tres en tres oportunidades estuviera presa con un con un caso cocteles que es bastante cuestionado ahora ya no soy fiscal de la nación pues lo pude decir un caso bastante cuestionado pudieron haber otros pero el caso de los cocteles pues en su oportunidad fue un de repente un hecho irregular pero que no tipificaba como delito porque no era delito el caso de los cocteles pues se se plantea en un momento o sea que Humala tampoco cometió delito en las donaciones de campaña claro estaría en el mismo margen del tiempo pero el caso de Humala pues este hay otros ilícitos obvio vienen otras así es como en el caso de Vizcarra hay diferentes tengo muchas preguntas pero es bien duro o sea lo que está ocurriendo en el Ministerio Público y le quiero hacer quiero empezar a preguntarle por lo que dice Villanueva pero antes usted ha sido fiscal de la nación yo tengo un documento que quiero compartir con la audiencia pero voy a aprovechar su presencia esta es una carta perdón este es un oficio no es carta que la doctora Nora Córdoba Alcántara usted la conoce si la conozco ok es una buena fiscal es una buena fiscal muy correcta así es es fiscal provincial titular de la primera fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima ok bueno ella le da en el oficio 80 del 2024 le dice señor doctor Juan Carlos Villena Campana fiscal de la nación tengo el altísimo honor de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a su vez en mi calidad fiscal provincial titular del segundo despacho de la primera fiscalía provincial remito el informe número 01 2024 de fecha 10 de enero y un sobre Manila cerrado conteniendo un CD a fin de que actúe conforme a sus atribuciones y que a qué se refiere la doctora Nora Córdoba la doctora Nora Córdoba le pasa le pasa doctor Chavarri el informe del adjunto del fiscal adjunto Agustín Chukipul que es el informe sobre la noticia informativa de fecha 0910 2024 donde ellos cogen una un rebote en la página del diario del comercio de un video perdón del diario expreso disculpenme de un video que nosotros lo obtuvimos en exclusiva correcto y nos estamos refiriendo al video donde Gorriti la diligencia de Idele donde Gorriti dice literalmente al fiscal Rurush que él mismo había hablado con el fiscal de la nación ¿no es cierto? con el fiscal Pablo Sánchez y bueno señores en este oficio para no hacerlo largo está todo está todo lo que nosotros contamos Gustavo Gorriti la prueba incriminadora Pablo Sánchez si se suspendió diligencia en Idele porque si se suspendió está la llamada de Pablo Sánchez a Rurush deteniendo la diligencia y y y antes estas polémicas imágenes la periodista Milagros Leiva invitó a la Maspuxio y él dice que lo acontecido tiene varias dimensiones una formal y una de fondo la formal evidentemente se puede verificar la llamada de Pablo Sánchez interfiriendo una diligencia judicial a los efectos de que se suspenda porque el fiscal de la nación de aquel entonces toma una posición sobre el particular sin tener jurisdicción sobre ese aspecto y que la llamada es un indicio razonable de la comisión de un delito por parte de un funcionario público en este caso del fiscal de la nación en fin etcétera y el gran problema es que el doctor Villenas no ha hecho nada con este informe entonces yo le tengo que preguntar a usted como exfiscal ¿qué debería haber hecho Juan Carlos Villena con este informe que le remite la doctora Nora Córdoba? bueno el hecho es sumamente grave ¿por qué es grave? eso es lo que yo quiero que usted nos explique porque para mí es grave pero yo no soy abogada en primer lugar es grave porque un fiscal de la nación no debe intervenir no debe interferir mejor dicho en una investigación que ejecute un fiscal provincial un fiscal de cualquier nivel ¿no puede suspender una diligencia? no puede suspender la autonomía la autonomía de los fiscales la exclusividad que tienen los fiscales es sagrada nadie puede intervenir por más fiscal de la nación que sea en algún momento de su vida y apelo a su memoria doctor Chavarri cuando usted fue fiscal de la nación ¿intentó suspender alguna diligencia fiscal? sería gravísimo sería gravísimo que si hubiera ejecutado ese tipo de medidas reitero es sumamente grave porque la autonomía está referida pues a que los fiscales que asumen su trabajo no pueden ser interferidos por nadie ¿y por qué Villenas no está investigando? bueno esa es una pregunta que él mismo tendría que responder ¿usted conoce a Villenas? ¿a Juan Carlos Villena? le conozco de vista le recuerdo algo porque en el tiempo que yo he sido supremo él era superior y trabajó en ICA ¿no? entonces de repente en una visita que he efectuado en la zona nos habremos estrechado un saludo estrechado la mano y nada más ¿y qué delito habría cometido el fiscal Sánchez? que hoy se llama Sánchez pero pudo ser cualquier otro fiscal de la nación que suspende una diligencia bueno ahí hay un abuso de autoridad usurpación de funciones y Gorriti ¿debería ser investigado por esto o debe ser intocable como hasta ahora? bueno allí la participación de Gustavo Gorriti pues en este caso es también preocupante porque se nota el nexo que tiene con Pablo Sánchez porque él lo menciona eso he visto en los videos y dice ya en este momento he hablado con el fiscal Sánchez inclusive le devuelve la llamada y el fiscal el fiscal Sánchez llama a Ruruch Ruruch le contesta le da cuenta que la diligencia bueno datos sobre la diligencia entonces definitivamente pues se nota una interferencia una interferencia un abuso de autoridad y sobre todo la usurpación de funciones de un señor Gorriti que está acostumbrado a hacer hacerlo con su gente con la gente que puede dominar que puede digitar ¿con usted quiso hacerlo? conmigo nunca 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 hubo oportunidad la única vez que he tenido el momento de conversar con él ha sido el dato que da Villanueva en su declaración a ver ahí ya entonces quiero llegar a esto porque hoy día Pablo Sánchez Rurú lo puedes poner el tweet de Pablo Sánchez diciendo de que usando el tweet el twitter del ministerio público ¿no? ha declarado ahí están entonces Pablo Sánchez doctor Chavarri ha dicho bueno entre otras cosas que él rechaza todo lo dicho por Jaime Villanueva porque en un momento de sus declaraciones Jaime Villanueva dice que tanto Sánchez como Benavides se jugaron ambos jugaron en cachete para archivar ¿no? investigaciones Pablo de su hijo y Benavides de su hermana y que no se lo narra está narrado que y bueno Pablo Sánchez hoy día ha negado todo y ha dicho que él nunca ha pedido puedes ponerlo en que niego y rechazo por tendencias y ha por resentimiento y odio sin acreditación alguno que serán debidamente esclarecidas ante la Junta Nacional y a la Fiscalía de la Nación y mi trayectoria siempre ha actuado con prudencia tanto en lo público como en lo privado y jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley quienes realmente me conocen puede dar fe de ello bueno doctor Sánchez lo lamento yo siempre lo he respetado también le pido una entrevista pero discúlpeme en este caso con IDL usted no solo pidió un favor a otro fiscal Rourouche usted ordenó suspender una diligencia y eso no lo hace ningún fiscal de la Nación entonces no sé si me dejo entender pero usted conoce a Pablo Sánchez yo lo conozco era su pata su gran amigo hay una parte en la que él dice que quienes lo conocen podrán valorar lo que él usted lo conoce ¿qué dice? bueno qué mal que él diga esto cuando él ha sido el más infraterno de los fiscales supremos cuando cualquier situación irregular o que a algún fiscal se le escapaba por cuestiones humanas sin mala intención o sin cometer delitos él lo primero que hacía era hacer un acta y mandar a investigar él fue pues el personaje que logró recibir los audios del caso de los Juegos Blancos de manos de Rocío Sánchez y de Sandra Castro ¿y se los enseñó a usted? me los enseñó a mí en cuanto a lo mío para ver para apartarme de la juramentación que iba a efectuar un día 20 de julio del año 2018 como fiscal de la nación lo escuchamos así es lo escuchamos como junta de fiscales supremos y observamos que no había nada ilícito lo escucharon juntos todos los fiscales supremos nos pusimos de acuerdo Pablo Zoraida Galvez Tomás Aladino Galvez y Rodríguez Montesa ok todos quedaron en que no había delitos y dijeron que no había delitos no ni siquiera nada irregular porque todavía es una cuestión de trámite al día siguiente cuando iba a juramentar a las 10 de la mañana desesperadamente la señora Zoraida Ábalos dijo no, no no puede juramentar porque hay cosas irregulares nuevamente como ayer le digo no hemos quedado que aquí no hay nada irregular insistió tanto ella como Pablo y volvimos a reunirnos al final se acordó que si debía juramentar porque estaba todo claro que no había nada irregular pero había una desesperación pareciera pareciera que alguien los ha jurado una desesperación para que usted no firme muy bien pregunta 39 que le hacen a Villanueva al par de semanas que salían los audios de los cuellos blancos donde no aparece ninguna comunicación de Pablo Sánchez él los tenía antes Pablo Sánchez previamente a que los audios salgan Villanueva está contando lo que acaba de contar el doctor Pablo Sánchez previamente a que los audios salgan se los hizo escuchar primero a Chávarri después los hizo escuchar en la Junta de Fiscales Supremas porque a los pocos días iba a juramentar Chávarri era para que vean que no había cometido penal que no había contenido penal en los mismos y con ello ratificaban la designación de Chávarri como fiscal de la nación es más Gustavo me llamó Gustavo Gorriti me pidió el número de Chávarri y él habló con Chávarri cuando iban a salir los audios porque para esto debe haber sido el mes de junio Chávarri ya estaba electo fiscal de la nación y tuvimos una reunión en la cafetería La Mora de Miraflores ahí nos reunimos junto con Patricia Benavides Pedro Chávarri Gustavo Gorriti y yo donde Gustavo se comprometió a apoyar la gestión de Chávarri a cambio de que forme el equipo especial con la coordinación de Rafael Vela y con José Domingo Pérez como miembro del mismo incluso cuando Chávarri ya fue fiscal de la nación hubo una reunión en el Ministerio Público con Gorriti incluso Gorriti salió en su programa defendiendo a Chávarri y me acuerdo mucho que Chávarri y yo salíamos y él dijo San Gustavo si tuviera otro hijo le pondría Gustavo ¿esto es verdad? Es una falsedad yo no sé de a dónde este señor Villanueva sale con estas afirmaciones Primero ¿se reunió en la mora con ellos? Eso es verdad eso es verdad porque Se reunió con Patricia Benavides se reunió con Pedro Chávarri usted se reunió con Gustavo Gorriti con Jaime Villanueva en la mora y una persona más que no recuerdo quién era ¿y hablaron sobre toda la gestión sobre el equipo especial de la Valladolid? No, no, no hablamos yo que requería de esa reunión puesto que Gorriti desde hace muchos años cada vez que yo postulaba o tenía que hacer algún hecho importante en el Ministerio Público en el que yo participaba él salía a criticarme me sacaba a la luz de que yo había trabajado con Blancaneda Colán que yo era fujimorista que después que yo era prista entonces yo necesitaba hablar con él para que me explicara cuál era el problema conmigo mejor dicho yo como un poquito envalentonado encararlo y decirle qué pasa conmigo ¿en la mora lo encaró? sí se lo dije se lo dije ¿qué le dijo Gustavo Gorriti? le dije pues qué pasaba conmigo lo que te he manifestado ¿y qué le dijo él? bueno dijo yo tengo mi fuente que me han dicho pero oiga le digo pero usted puede tener lo que sea su fuente pero usted tiene que averiguar usted tiene que tomar conciencia usted cree que Gustavo Gorriti con Vela y con Pérez y por supuesto con el espaldarazo de Vizcarra que llegó corriendo cuando usted se atrevió a sacarlos de la coordinación ¿usted cree que ellos tres lo guillotinaron? por supuesto o fue usted que no supo defenderse no yo la verdad yo tenía encima toda la prensa del grupo del comercio yo tenía en contra a los canales de televisión canal 4 bueno canal 4 ATV canal N todos todos en conjunto me criticaban cualquier trámite que yo realizara en el ministerio público ok tengo que por favor me pueden regalar un minuto porque hay una pregunta muy importante me llamó Gustavo Gorriti para decirme que José Domingo Pérez había presentado su renuncia a la fiscalía de lavado de activos y volvía a corrupción y que le haga llegar a Chávarri el mensaje de que si hasta las 7 de la noche no creaba el equipo especial de Lavallato él publicaba esa carta yo me comuniqué con Patricia Benavides quien era cercana al doctor Chávarri y ahí bueno pues se armó todo y usted por encargo no sé de quién o no o qué sé yo sacó a Hamilton Castro y puso a Vela ¿esto es verdad? no, no, no Vela ya con él había conversado ya semanas antes habíamos estado preparando el trabajo y Hamilton Castro sale porque era provincial al igual que todos los miembros del grupo y tuve que poner obligatoriamente como dice la ley poner un superior titular que tenga mando en el grupo especial muy bien esta es la primera entrevista porque hay demasiadas preguntas espero la segunda parte de esta semana doctor Chávarri muchas gracias porque bueno todo se tiene que saber doctor al final que se investigue que se investigue hasta el final y que se sepa todo lo que está sucediendo en el ministerio público caiga quien caiga caiga quien caiga porque ya la verdad la institución a la que yo le di mi vida ahí ya está pisando fondo muy bien muchas gracias gracias por su tiempo muy bien es tiempo de terminar ahora es momento del programa Beto a saber hola hola buenas noches yo soy Beto Ortiz aquí empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante hoy tendremos en el programa al ex congresista del APRA Mauricio Mulder y hoy también vamos a presentar un reportaje sumamente interesante en el cual conoceremos cuáles son los extraños nexos que unen a la mamá de Paolo Guerrero Doña Peta con Martín Vizcarra el lagarto hay posibilidad de que existan vínculos entre estos personajes tan disímiles pues parece que sí Ismael Tazalco nos lo va a contar esta noche pero antes quiero comenzar hablando de un personaje que nosotros denunciamos en este programa en noviembre del año pasado y luego de aquella denuncia contra el asesor de la fiscal Villanueva se produjo todo un terremoto a nivel político y se produjo además una polarización tremenda en torno a la figura de Patricia Benavides ¿no? la guerra santa entre aquellos que creen que Patricia Benavides es una santa dama y los que no estamos tan convencidos de ello pues bien en este programa denunciamos a Jaime Villanueva y denunciamos cuál había sido su modus operandi dentro de la fiscalía a partir de ahí pues ha empezado a aparecer muchísima información que hace que muchos que se mostraron escépticos ante lo que Jaime Villanueva contaba hoy empiecen a creer por ejemplo algunos apristas que si creen los relatos de Villanueva en torno al cerco a Alan García por ejemplo algunos fujimoristas que si creen en los relatos que tienen que ver con el acoso a Keiko Fujimori entonces estamos ante una situación en la cual cada sector cree una parte de lo que dice Jaime Villanueva en este programa en el que tenemos conocimiento de que Jaime Villanueva es un colaborador eficaz al que la fiscalía conoce como el cebozo pues asumimos que un colaborador eficaz no puede mentir y no puede mentir porque precisamente esa es la condición de que este beneficio tenga vigencia en el momento en que un colaborador eficaz miente pierde automáticamente el beneficio y es tratado como un reo más pues bien Jaime Villanueva ha estado haciendo una serie de declaraciones no ante el equipo especial no ante el ministerio público sino ante otras instancias ante las cuales infelizmente está mintiendo y subrayo la palabra infelizmente porque yo tenía la esperanza de que este individuo puesto ante la justicia cuente la verdad de todo lo que sabe pero evidentemente no puedo esperar que él me tenga simpatía o me tenga cariño porque yo decido quien lo ha denunciado entonces en medio de estos esfuerzos desesperados que hacen los medios caviares por sacar del fuego a Gustavo Gorriti por sacar del fuego al fiscal Belabarba por sacar del fuego al fiscal José Domingo Pérez hay que involucrar a otros personajes rápidamente para que nos olvidemos de ellos y pongamos el reflector sobre otros y ayer ayer en la noche el programa Cuarto Poder incluyó dentro de una lista de nuevas revelaciones de Jaime Villanueva a este humilde servidor y eso me da la certeza de que Jaime Villanueva miente miente selectivamente por supuesto miente ante quien cree que puede mentir y yo les voy a mostrar que por lo menos en lo que se refiere a mí ha dicho una mentira del tamaño de una catedral anoche en el programa Cuarto Poder el reportero Eduardo Quispe puso un reportaje en el cual mostraba las nuevas declaraciones de Jaime Villanueva estas nuevas declaraciones habrían sido dadas el 8 de febrero y en ellas me menciona diciendo que él me entregó un documento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que es este y tiene 44 páginas y que lo hizo porque el documento perjudicaba a Marita Barreto la fiscal del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder ¿verdad? y este documento en realidad investiga a tres fiscales no solamente a Marita Barreto investiga también a Kelinda Janampa que es la fiscal que se fue de viaje a Punta Cana con Marita Barreto para recibir la declaración de Sada Goray y de paso hacer un poco de turismo ¿no? y también del fiscal Freddy Cristian Niño Torres que es el que tiene en este momento en sus manos el caso Sada Goray perdónenme la alergia pero el aire acondicionado no ha sido limpiado y entonces me produce este tipo de carraspera prosigo dice el cebozo que este documento me lo entregó a él a mí porque él sabía que yo tenía algo personal contra Marita Barreto número uno no tengo nada personal contra Marita Barreto es más el haber denunciado a Patricia Benavides en este programa antes que ningún otro ha hecho pensar a muchos que yo trabajo codo a codo en pared con Marita Barreto ninguna de las dos cosas es cierta pero estas 44 páginas no me las entregó Jaime Villanueva y él lo sabe él sabe que está mintiendo porque vamos a revisar quién me entregó ese documento y quién le entregó ese documento a la persona que me entregó ese documento Jaime Villanueva no aparece por ningún lado vamos primero con el mensaje que envía no vamos primero con el mensaje que envía vamos a ir con los tres pantallazos Martín para que no se hagan bolas en el primer pantallazo tenemos quién le envía al reportero Ismael Tazaico este documento como archivo ahí está y lo ponemos a toda pantalla este es un whatsapp del señor Wilson Gómez Barrios más conocido como Cucho Gómez Barrios Cucho Gómez Barrios es un personaje ampliamente conocido porque fue la cabeza de la empresa de seguridad Forza porque estuvo apoyando la campaña de Hernando de Soto en las elecciones del 2021 y bueno por su amistad con una serie de personajes importantes Cucho Gómez Barrios le envía a Ismael Tazaico el día 11 de noviembre tengo que mirar la pantalla pues no como leo ponga toda pantalla gracias este mensaje y ustedes ven ahí al centro un informe de investigación preliminar archivo de 44 páginas correcto que fecha dice 11 de noviembre del 2023 pero el diario del comercio ya había publicado una nota el día anterior el día anterior el diario del comercio publica que la autoridad nacional de control iniciará un proceso disciplinario en contra de Marita Barreto esto es el 10 el día 11 Cucho Gómez Barrios le envía a nuestro reportero Ismael Tazaico el documento completo que es este 44 páginas hasta ahí estamos claros muy bien quiero aclarar que el que envía el documento no es Jaime Villanueva ni el receptor del documento es Beto Ortiz quien lo envía Escucho Gómez Barrios y quien lo recibe es Ismael Tazaico así que yo hasta ahí no aparezco en la ecuación Ismael Tazaico que trabaja en este programa me envía resaltado con un plumón un documento en el cual Marita me atribuye ahí está a toda pantalla por favor me atribuye algunas de las algunas de las acusaciones o investigaciones que se hacen en el informe entonces yo le escribo el que escribe en blanco es Ismael y el que escribe en verde soy yo y yo le digo Marita pide saber la fuente de ese documento que me pasaste y la copia del documento la que está con plumón rojo es la parte en la que ella se refiere a mí que me responde Tazaico en los en los chats blancos dice a ver Cucho el marino con quien estábamos viendo el caso de Sada Goray él me lo pasó ok ahí está y que cosa dice el documento que él me pasa no o sea él no me pasa todo este mamotreto él me pasa una hoja resaltada para hacerme saber que Marita Barreto se defiende de la investigación a la que el órgano o autoridad nacional de control la ha sometido diciendo lo siguiente la fiscal superior investigada Barreto Rivera refiere que los comentarios interesados del señor Alberto Ortiz no me llamo Alberto por el amor de Cristo me llamo Humberto en su programa Beto a saber en un canal de televisión no han sido materia de investigación y menos solicitó un descargo a la suscrita lo cual es un derecho ante un cuestionamiento en el ejercicio de sus funciones lejos de ello se cuestiona la forma y procedimientos que deberían realizar los fiscales en el ejercicio de sus funciones denotando una injerencia en el ejercicio de la función fiscal es decir la doctora Barreto me acusa de ingerir o sea de meterme de interferir en sus funciones fiscales esto dentro del documento en el cual se le está interrogando a Marita Barreto por una serie de hechos de su gestión si ustedes recuerdan el día de la denuncia en noviembre del año pasado yo les conté que el chat con Villanueva en mi caso duró solamente hasta mayo en mayo lo bloqueé y la explicación de este documento que acabo de mostrar también la hice aquí el 20 de noviembre del año pasado entonces vamos a comenzar con el chat en el cual Jaime Villanueva me hace tres llamadas a toda pantalla por favor ahí dice llamada perdida a la 23.06 llamada perdida a la 23.07 llamada perdida a la 23.08 bloqueaste a este contacto pulsa para desbloquear quien bloquea el contacto yo porque lo bloqueo porque se está tomando la libertad de llamarme y llamarme y llamarme luego de que yo ya he averiguado de quien se trata de un personaje que apoyó entusiastamente el gobierno de Pedro Castillo y el cambio de la constitución cuando Marita Barreto declara esto efectivamente yo muestro el documento en pantalla que es de lo que se vale Villanueva para decir que él me mandó el documento y la prueba es que yo lo mostré no que yo lo haya mostrado no prueba que Villanueva me lo haya mandado vamos a ver el programa de archivo del 20 de noviembre en el cual yo comento lo que Marita Barreto está respondiendo a la autoridad nacional de control en este mamotreto de 44 páginas adelante hola buenas noches yo soy Beto Ortiz aquí empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante que hoy está más elegante que nunca porque vengo de una boda no se malacostumbren no me voy a poner corbata todas las noches solamente por hoy hoy estará en nuestro programa la abogada Mónica Yaya para hablar con ella de lo que está pasando en la fiscalía en el ministerio público desde el día sábado nos hemos enterado de que hay grandes turbulencias en esa institución y todo comenzó bueno fue el 20 de noviembre ahí está el programa de archivo y quien es la persona que investiga a Marita Barreto esto es bien relevante la persona que está a la cabeza de la autoridad nacional de control del ministerio público es el señor Juan Fernández Gerí Juan Fernández Gerí es la persona que tenía en su poder este documento así que sea como fuere el camino que este documento haya seguido para llegar a mis manos tuvo que salir del escritorio de Juan Fernández Gerí Juan Fernández Gerí se lo dio al señor Wilson Gómez Barrios más conocido como cucho no lo sé me lo dio a mí no se lo dio a mi reportero tampoco se lo dio a un amigo común de Fernández Gerí y de Gómez Barrios es posible pero Jaime Villanueva no me entregó este documento para hacerle daño a Marita Barreto en primer lugar porque este documento no le hizo ningún daño y en segundo lugar porque él ya estaba bloqueado desde mayo de mi Whatsapp si él sostiene que me ha mandado el documento por otra vía que me lo ha mandado por correo electrónico o que me lo ha mandado por ser post y ha ido a una vieja oficina de correos a mandármelo que muestre las pruebas que muestre las pruebas si tiene el correo que muestre el correo si tiene el recibo de que pagó ser post que lo muestre no los tiene porque está mintiendo y nuevamente me parece catastrófico tener que descubrir una mentira de vía nueva porque si miente sobre mí puede mentir sobre cualquier otro de los muchos personajes sobre los que está ahora hablando y esas mentiras pueden traerse abajo su colaborador eficaz y él lo sabe por eso miente ante quienes no le pueden quitar la colaboración muy bien el 27 de noviembre fue que yo publiqué los chats ¿no? bueno ya lo acabo de decir pero para subrayar que fue así vamos a ver el video de archivo 27 de noviembre el año pasado el chat que ven en pantalla corresponde al día 19 de mayo del 2023 como ven es un mensaje de Jaime Villanueva hacia mí y él me copia un tweet mío es una opinión mía sobre la lobista de Zoraida Ábalos Lenka Zayek ¿no? entonces yo escribo sobre ella en el contexto de la previo a la votación de la inhabilitación de Zoraida Ábalos en el Congreso y él en un ánimo patero ¿no? con un periodista reenvía lo que lo que yo mismo he escrito es decir no necesito que me manden lo que acabo de escribir pero lo hace de una manera digamos un poco sobona ¿no? o la buena info me pone ¿no? además ella es coordinadora parlamentaria del MEF dice plata u obras a cambio de votos ¿qué dice el ejecutivo? me está planteando posibles temas seguramente ¿no? entonces yo lo que opino es ahí ofrece limpiar a los niños ¿no? y él más abajo dice y lo peor el gobierno lo sabe y la mantiene como coordinadora parlamentaria del MEF sigue hablando de otros personajes y más adelante 18 y 42 de ese mismo día 23 de mayo dice el mensaje es claro me dice Jaime Villanueva el jueves se queda Shakira es decir Zoraida Ábalos y la Junta Nacional de Justicia suspende a Benavides para que ella pueda ser fiscal de la nación y esto me lo dice el asesor de Benavides en ese momento él opinaba que se quedaba Zoraida Ábalos y casi parecía el asesor de Zoraida porque no parece muy molesto el jueves se queda Shakira dice y la Junta suspende a Benavides para que pueda ser fiscal de la nación Zoraida y le digo ¿me estás diciendo en serio eso? ¿no? abajo ¿me estás diciendo eso en serio? y me dice claro que sí ¿no? suena algo inexorable le digo yo ¿podemos impedirlo? ese es el juego para que el lagarto vuelva a tener el control del ministerio público dice el asesor de Benavides entonces luego me copia un tweet de Marta Moyano que no tiene caso de leer ahorita y verán que eso ocurre a las 7 y 11 de la noche vamos al siguiente pantallazo donde hay llamada perdida a las 7 perdón a las 11 llamada perdida a las 11 y 7 llamada perdida a las 11 y 8 es decir él me está llamando tres veces y ¿qué dice ahí? bloqueaste a este contacto pulsa para desbloquear yo lo bloqueo ¿por qué? porque en ese lapso me pongo a leer quién es y me doy cuenta que ha sido asesor de tres ministros de Castillo que ha sido ayayero de cuánta candidatura de izquierda radical ha habido y que está infiltrado dentro de la fiscalía siendo como es un hombre de la corrupción de Castillo y por eso lo bloqueo y ahí se acaba la conversación de Jaime Villanueva con Beto Ortiz bueno yo le agradezco al colega Eduardo Quispe que me haya buscado para tener mi versión de la historia yo preferí ser muy escueto porque evidentemente Cuarto Poder no me iba a dar todo este tiempo para explicarlo y digamos que es justificado que así sea no somos medios amigos y está muy bien pero entonces ¿quién estuvo entregando cual programas de circo este informe de la Autoridad Nacional de Control este informe de investigación preliminar contra Marita Barreto que Linda Hanampa y Freddy Niño ¿quién lo estuvo entregando? esa es la pregunta esa es la pregunta que todos nos hacemos y la semana pasada precisamente para preguntarle eso a Hernán Garrido Leca lo intentamos invitar a través de amigos en común yo le escribí de hecho tuve una intensa correspondencia con Hernán cuando lanzó su documental sobre Alan García que aquí apoyamos con entusiasmo intensa correspondencia con Hernán cuando lanzó su película Milagros la osa milagrosa intensa correspondencia cuando yo lancé mi propia película pero ahora no me contestan los mensajes sus razones tendrá sin embargo la pregunta es ¿quién entregó este informe? la amistad entre la cabeza de la Autoridad Nacional de Control Juan Fernández Gerí y Hernán Garrido Leca conocido en esta película como El Africano no es nueva y no la he inventado yo la reconoció él esta mañana en el programa al que decidió ir porque yo estoy seguro que todos los programas de la televisión y la radio lo tienen que haber invitado él eligió ir al programa de Nicolás Lucar curioso ¿no? curioso porque la fama de Lucar es que a ver Salatiel Marrufo ¿se acuerdan? Salatiel Marrufo lo aceitó ¿verdad? ¿se acuerdan o no se acuerdan? yo me acuerdo y a él no le pasó nada a él no le pasó nada dejó de hablar de Salatiel Marrufo automáticamente nadie lo denunció no tuvo prisión preventiva no le pasó nada y Nicolás Lucar fue el personaje más rastrero a la hora de apoyar el régimen corrupto y comunista de Pedro Castillo me sorprende sobremanera que un demócrata como Hernán Garrido Leca haya preferido ir al programa de un sujeto cuestionable como el señor Lucar habiendo podido ir a todos los demás programas de la radio y la televisión espero que la entrevista no le haya costado mucha plata escuchemos lo que tiene para decir Hernán Garrido Leca sobre su amistad con Juan Fernández Geri la persona que tenía este documento en su escritorio el filósofo el filósofo ha dicho en una segunda declaración que anoche han sacado en medios y también en medios escritos que Patricia Benavides no intervino para nada en la suspensión de Belén lo ha dicho el propio Villanueva es decir no sé él ha dicho eso entonces ¿qué queda? queda que quien sacó a Villanueva fue Fernández Geri primer elemento es que yo no influencié para escoger a Fernández Geri segundo yo no he hablado con Fernández Geri ¿dónde dijo esto? lo ha repetido escúchame yo tengo acá una nueva esta es del 12 de diciembre pero luego del 12 de diciembre del año pasado ha vuelto a hablar por lo menos dos veces que Patricia Benavides intervino y que era parte de la estrategia sacar a Rafael Luela bueno Mernán Garrioleca me manda a decir a través de mi productor a mí no me ha escrito Beto quizá no tiene este número yo jamás he visto ese informe muy bien pues si yo tengo un número pasado sería bueno que sepa que acá estamos ansiosos por entrevistarlo dicho sea de paso Mauricio Mulder estará en breve con nosotros muy bien vamos a cerrar este tema y ahora vamos con el reportaje que ha preparado Ismael Tazaico que la verdad es un tema realmente desconcertante y viene a poner la cereza de la torta sobre toda esta historia tan confusa y tan sospechosa de Paolo Guerrero su mamá su abogado el contrato que no quiere respetar la inseguridad ciudadana una historia que tiene entretenida a toda la prensa nacional desde hace semanas y que nos recuerda la increíble y triste historia de la contaminación cruzada ustedes se acuerdan de eso cuando estaban en la concentración en el Suiz Hotel y Paolo Guerrero dio positivo a la prueba de antidoping para cocaína y la explicación que nos dieron Doña Peta y su abogado fue que Paolín había tomado una tizana de anís en una tacita que estaba contaminada con matecito de coca y todos nos tuvimos que tragar semejante historia comulgamos con semejante rueda de molino todos menos la autoridad futbolística que se llama el TAS que lo sancionó igual muy bien entonces lo que Ismael Tazaico nos va a contar esta noche es la historia de unos vínculos de Doña Petro Nila González más conocida como Doña Peta con Martín Vizcarra y esta alianza parece algo sumamente insólito el dato nos lleva hasta San Juan del Urigancho donde Martín Vizcarra querría a Doña Peta como candidata cuál es el elemento que nos lleva a ello un personaje aliado de Martín Vizcarra que responde al nombre de Víctor Jonathan Romani Medina este personaje acusado de haber sido parte de la mafia de las camas UCI en la nefasta época del COVID tiene una amistad muy cercana con Paolo y también con Farfán se toma fotos con los hijitos de Paolo Guerrero ¿no? y se dedica a hacer trabajo social con Doña Peta entonces es muy curioso que un personaje como Romani Medina sea parte del entorno más cercano de Paolo al extremo de tomarse fotos con los bebitos y del entorno más cercano de Martín Vizcarra y oh sorpresa también es parte del partido de Martín Vizcarra para terminar de levantar cejas con las sospechas Doña Peta estuvo presente como invitada de honor en la fiestecilla de cumpleaños de Mario Vizcarra el hermano del lagarto esto huele muy mal adelante esta es Doña Peta sonriente ingresando al cumpleaños de un cuestionado operador vizcarrista aquí la vemos en otro cumpleaños el de Mario Vizcarra hermano del lagarto expresidente hay algún nexo entre la mamá de Paolo Guerrero y el vacado por incapacidad moral él va a venir a jugar alianza o sea cuando ya no esté ya pues para ¿no? al extranjero él dice yo voy a terminar en alianza si Guerrero jugará por la Vallejo renuncia para venir a Alianza Lima ha sido la pregunta de los últimos días lo que nosotros nos preguntamos es por su cercanía con cuestionados personajes políticos adelante mi hijo yo tengo que ser la fuerte no puedo decaer porque Paolo le vino al mundo abajo el dato sobre la querida Doña Peta nos lleva hasta San Juan del Urigancho parece que la quieren de candidata de Vizcarra nos dicen nuestras fuentes ojalá que Paolo Guerrero también sea parte del equipo de la selección ojalá que así sea ¿cómo es que la mamá del goleador y su familia comparten constantemente con uno de los operadores más activos de Vizcarra? vivo agradecida de todo el pueblo peruano son 33 millones y los 33 millones me han dado ese corazón ese cariño todo lo que quiere saber en segundos solo aquí en Beto a Saber pon atención a este sujeto que posa junto a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se llama Víctor Jonathan Romani Medina en sus redes sociales muestra varias fotos con el capitán de la selección y hasta se jacta de haber estado con el pelotero en la fiesta privada por su cumpleaños número 40 también visita sus caballos y hasta se fotografía con el bebé de Guerrero resulta que Romani Medina es el amigo de la congresista Heidi Juárez que ingresó a la casa de Zarratea a visitar a Pedro Castillo Víctor Jonathan Romani no fue solo acudió a aquella casa con su amigo Fritz Moreno Cosío sindicado cabecilla de una banda dedicada al robo de vehículos aquí Moreno posando junto al golpista lo conozco porque hemos vivido en el mismo barrio en San Juan de Lurigancho más eso no me une ni me vincula en lo absoluto a los hechos que tenga el señor a lo que si estuvo vinculado Romani es a una mafia que en pandemia vendía las camas UCI a 18 mil soles según se sabe esa investigación no prosperó ahora mismo el amigo de Doña Peta se ha convertido en un ferviente militante del partido de Vizcarra hace unos días lo captamos siguiendo a Lagarto en su recorrido por San Juan de Lurigancho esto encontramos en sus redes sociales con el fin de promover nuevos emprendimientos hemos de concurrir diferentes huariques de este modo buscamos contribuir con los emprendedores de nuestro distrito y aledaños Romani no visita solo aquellos huariques lo hace junto a Doña Peta y no dudan en promocionarlo en redes sociales aquí lo vemos en el restaurante El Más Gauchito en San Juan de Lurigancho esta otra instantánea es de la pescadería de la Juanacha en la Victoria Doña Peta ha visitado también el rincón de Juancho en el Rimac y el rinconcito Chinchano esta fotografía donde Doña Peta ingresa al cumpleaños de Romani estuvo acompañada de esta publicación gracias a todos los dirigentes amigos por quienes me siento honrado por su presencia a mi presidente Martín Vizcarra César Figueredo Muñoz y a mi querida amiga Peta González mamá del capitán Paolo Guerrero la misma página de Facebook de este personaje muestra que Doña Peta participó de las celebraciones de cumpleaños de Mario Vizcarra en el restaurante Moche en Miraflores Mario fue acusado de favorecer a sus amigos con bonos del fondo Mi Vivienda durante el gobierno de su hermano Martín buscamos a Doña Peta pero fue imposible contactarla queríamos consultarle por aquellas relaciones amicales quien si respondió sobre su amistad con la mamá de Paolo fue este fiel seguidor de Lagarto una cosa es la amistad algo personal de tú a tú y otra muy distinta que ella tenga una pretensión o sea hoy por hoy ellos pertenecen a una familia empresarial exitosa les va bien más nada ¿y de dónde se conocen ustedes maestro? porque hay bastante cercanía entre ustedes eso es un tema eso es un tema amical ¿más o menos desde hace cuánto se conocen? desde un tiempo algunos militantes de Vizcarra ven a Doña Peta como un buen jale de su partido lo cierto es que por lo mostrado esta noche los vínculos de Doña Peta con militantes amigos y hasta el hermano de Vizcarra existen bueno 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 aquí Paolo Guerrero va a tener que responder a nuevas preguntas una de esas preguntas sería ¿cómo llegó su medio hermano Julio Rivera González más conocido como el Coyote hijo de Doña Peta a ser jefe del IPD con Pedro Castillo claro esa es mi primera pregunta mi segunda pregunta ¿es Paolo Guerrero un Vizcarrista con tu más? podemos poner esta imagen a toda pantalla es un es un tweet de Cristian Quiñe que dice Paolo Guerrero siempre evitó involucrarse en asuntos políticos para no generar desagrado pero de manera oportunista y cobarde se inmiscuyó atacando a Manuel Merino cediendo ante los intereses de la izquierda y los caviares un individuo sin palabra y mal agradecido noticia de RPP Paolo Guerrero pidió la renuncia de Manuel Merino por la crisis política en el Perú ajá y ¿por qué le dice mal agradecido? pues porque el lagarto Vizcarra le dio todo su apoyo en el desagradable y vergonzoso caso del doping positivo para cocaína después del tecito en el Swiss Hotel que fue el primer show que nos ofrecieron Paolo Paolo Doña Peta y su abogado multimediático Julio García me parece que tenemos una foto de la visita que le hizo Paolo a Martín Vizcarra ¿verdad? tenemos una foto por ahí ¿te la vuelvo a mandar? ¿te la vuelvo a mandar? mientras tanto vamos a volver a ver la entrevista absolutamente echada rendida desmayada que le hizo la nueva estrella de ATV Mávila Huertas a Doña Peta interesante porque Mávila parece tener interés en entrar en una guerra nuclear con Magali Medina porque si algo puedes hacer mamacita para enfurecer a Magali es sobonear a la mamá de Paolo Guerrero vamos a ver ¿qué le respondería a usted a quienes han deslizado que su hijo Paolo Guerrero estaría utilizando esto como un pretexto al haberse arrepentido de jugar para la César Vallejo? la envidia de un peruano es otro peruano y eso no puede seguir así debemos amarnos entre nosotros no, no se ha arrepentido él no se ha arrepentido yo le he pedido como madre de que no venga porque sería fatal para mí que a mi hijo le pase algo y todos los periodistas prácticamente están dudando yo escucho yo cambio a uno a otro a otro a otro a otro que hay mentiras que hay esto que hay otro que no se cuantos que los periodistas tienen que verificar bien para poder salir y juzgar ¿tiene seguridad en este momento? sí sí, sí me están apoyando bastante los policías muchas gracias a doña Petronila doña Peta con el cariño que le tiene todo el Perú yo deseo usted es la mamá del Perú ay por el amor de Dios estamos todos como Marco buscando mamá ¿no? y el único que está agarrado hasta los 40 años de la mano de la mamacita es Edipo Guerrero bueno vamos a ver ahora lo que Magali le respondió a Paolo a Paolo digo a Mávila pero bueno a la abogada de Paolo después de esta entrevista tan untuosa que le hizo en su nuevo programa que parece que va a ser breve yo nunca he visto a una geisha del fútbol peruano pronunciarse de esta manera la mamá del Perú será tu mamá pero no nos metas a todo en el mismo saco por favor ¿qué te pasa Mávila? se le salió lo fan lo hincha yo no sé o quiere escribirle un libro a Paolo Guerrero así como le hizo el libro a Gisela Valcárcel no sé de pronto está buscando que no que le den el contrato a ella para hacerle el libro hacerle no sé ya que él hizo la película todo gira a su alrededor la mamá del Perú y de ahí recordé una foto que cuando Paolo Guerrero estaba en plena campaña mediática también para decirle a los medios que él no había contaminado su té sino que un mozo un hotel le habían contaminado su té y que por eso dio positivo en esa sustancia ¿no? miren ahí bien ahí recostada en el hombre de doña Petra Mávila ahora entiendo pues que la ay doña Petra entra con nosotros hay que hay que ser un poquito Mávila menos fan menos hincha y por lo menos disimuladamente mantente en el medio nunca más de acuerdo con lo que dice la colega Medina pero además hay que decirle a doña Petra que ah ahí está la fotito miren ustedes cuando se trataba de salir del problemón del doping y de las trazas de cocaína en el tecito ahí estaba bien Sobón yendo a visitar al lagarto abrazaditos pero cuando cayó ¿no? cuando cayó Merino debe irse se acomodó rapidito pero claro los deportistas no hablan de política ¿por qué los periodistas nos preguntamos tanto sobre este caso doña Petra? porque ella dice que yo veo todos los programas y algunos están a favor o en contra bueno hay dos razones poderosas que nos hacen sospechar la primera es que la persona que denuncia que usted está siendo víctima de amenazas no es su hijo tampoco es usted ¿quién hace la denuncia? la denuncia la hace el propio Acuña y entonces ¿cómo es que la persona que está interesada en contratar a Guerrero la persona que le quiere pagar 130 mil dólares mensuales sale y hace la denuncia y dice que el verdadero motivo por el cual Paolo ya no quiere jugar es porque han amenazado a la mamá y cuando lo hace el 13 de febrero si las amenazas ocurrieron el 2 de febrero ¿por qué pasaron 11 días para que la denuncia se hiciera pública no por Paolo no por su mamá sino por el propio interesado en contratarlo y además por el responsable de la violencia en Trujillo que es el gobernador regional la persona que lo quería contratar es al mismo tiempo la persona que podría combatir esa violencia que ahora tanto atemoriza a Paolo Guerrero y la otra razón es también no será que Acuña está tan interesado en Guerrero precisamente por una razón política no será que pagarle 130 mil dólares a Paolo el hijo de la amiga de Martín Vizcarra hoy lo sabemos puede darle al enano ese poder que él está tan acostumbrado a usar de utilizar a las personas como moneda de cambio interesante tenemos que hacer una pausa pero regresamos con Mauricio Mulder ya conoces a Olimpo.bet la casa de apuestas donde sus promociones no tienen letra chica son claras y directas ya lo sabes juega y gana como los dioses en las mejores ligas deportivas y en las mejores juegos de casino gracias Olimpo.bet ya regresamos es Beto a saber Florile Smart Gamer de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos antes de las seis la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las once de la mañana doctor borda a las doce en punto Willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax Willax nuevamente nominado a los premios luces quieres saber cómo votar es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax es comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax punto P para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando click en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax punto P este martes doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable este martes a las 11 y 30 de la mañana solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón veto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6 la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la 1 y 50 pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de 15 años amor y fuego a las 4 y 10 juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las 5 y 10 consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 11 de la mañana Doctor Borda a las 12 en punto Willax Noticias edición mediodía a las 6 y 50 Willax Noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico bien estamos de regreso en Beto a saber nos visita esta noche Mauricio Mulder después de varios meses que no pasaba por aquí así que celebro que haya regresado como está Mauricio no era un Beto no era un Beto con B chica no pues pero tú dijiste que yo me había dado un volteretazo entonces no sabía que tenía esas habilidades gimnásticas algo algo ahora el volteretazo nos lo estamos dando todos porque finalmente lo que dice Jaime Villanueva que hay que tamizar y filtrar con doble colador nos afecta a todos si claro yo creo que ya sabíamos porque todo se filtraba en el Ministerio Público lo que no sabíamos era quienes eran los que hacían este trabajo yo nunca había escuchado al señor Villanueva pero todos los días en el Ministerio Público se venden las cosas se trabajan se trafican las cosas además el propio mecanismo de hacer la investigación es turbio por ejemplo le dicen a uno bueno tú di tal cosa y entonces te vamos a bajar tanta pena échalo a fulano y entonces ya te puedes ir a tu casa ese tipo de cosas a mí no me parece que son las más adecuadas para hacer una investigación penal pero no son tan nuevas no son tan nuevas pero se han copiado incluso de otros países pero yo no creo que eso sea realmente lo lo mejor para que se pueda dilucidar una situación de de delito porque por ejemplo los colaboradores eficaces lo que dicen tiene que ser corroborado ¿no es cierto? eso dice la norma ¿se supone? nunca corroboran nunca corroboran ya con eso se va porque ya este a fulanito tal le cayó todo el montón encima ¿no? lo dejaron así pero este desecho y el hombre el otro sigue este como colaborador eficaz o por ejemplo hacen lo siguiente este bueno tu abogado dile que ya no entre más este no va a ser tu abogado ahora tu abogado va a ser este que te ponemos nosotros y ese abogado hace lo que le da la gana este que era mi asistente antes hace él exactamente vamos a ponerse de abogado a mi asistente ahora va a mi asistente entonces eso tiene que cambiar se le ha dado demasiado poder al ministerio público todos quieren ser este Aldo Moro no, no Aldo Moro bueno Moro o este sí bueno pero ahí están este el español Garzón Garzón este el brasileño todos terminaron en la política utilizaron el cargo para ser políticos y hacerse populares y aquí en Perú quieren hacer lo mismo yo te garantizo que van a ser candidatos Domingo Pérez y pero van a fracasar Domingo Pérez no podía ni ser juez y ha rajalado el examen ¿tú crees que pasaría la prueba de la de la elección popular? bueno este es el Perú este es verdad puede suceder cualquier cosa ¿se cumplen 100 años de aprismo o estoy equivocado? sí claro ¿cómo lo vas a celebrar? bueno hay una comisión especial del partido que va a trabajar ese tema vamos a ir a México que allí fue la el colegio San Ildefonso San Ildefonso exactamente y vamos a hacer bueno hay muchas cosas que se van a hacer va a haber una presentación de jóvenes en la plaza de Hacho el 5 de mayo y bueno hay todo hay todo un este un programa Pepe Lucho Delgado es el presidente de la comisión y el partido se va a dedicar específicamente a ese tema o sea que sí el apartamento me has contado un poco el cronograma de actividades celebratorias pero estos 100 años te van a animar a continuar en política activa? a mí en lo personal por supuesto los que hemos crecido en la política y en la lucha por la democracia que fue el caso de mi generación porque fue en la época de Velasco cuando no se hablaba ya más de política no renunciamos ya a estas cosas no se deja de ser política no se deja de ser política para nada yo me he criado en la política viendo justamente a los viejos dirigentes apristas ¿no? que he tenido y ahora tú eres uno ¿no? yo soy uno de los viejos no te ofende lo de viejo exactamente no digo espero que no te ofenda porque yo el otro día me refería al castillo como viejo líder y no le gustó y no no le gustó no le gustó al ex secretario de Alan que me me parchó en el twitter ¿a Pinedo? sí pero yo soy viejo también imagínate nosotros somos ahora la primera generación digamos la más antigua y el partido más viejo y es el partido más viejo y a mucha honra porque no es muy común que un partido alcance 100 años en América Latina que además es tan irregular y tan complicada ¿no? y creo que para nosotros eso es un un orgullo ¿qué te pareció que Jorge del Castillo asumiera la defensa de Patricia Benavides? bueno yo puse un tweet ¿no? este me pareció un error porque Jorge es un dirigente político más que un abogado conocido digamos como abogado ¿no? y al haberse involucrado yo se lo dije ¿no? y esto no es un secreto nos metió en el tema cuando en realidad justamente lo que estaba ocurriendo ahí no tenía que ver un color específicamente político y al poner a un dirigente político como el caso de Jorge nos llevó un poco por ese lado nos puso un poco en la pared y creo que eso no era muy justo porque nosotros no teníamos nada que ver en ese tema nosotros le preguntamos a Jorge en una de las conferencias de prensa que dio a raíz del caso de Benavides si Benavides podría haber sido la candidata del APRA ¿a la presidencia de la república? sí bueno no sé nunca lo había pensado bueno ¿y qué te contestó? se nos ocurrió y él contestó que no era futurologo lo cual no es no no es no no es no yo no creo que pueda ser hubiera podido ser y creo que ya no creo que está un poco quemada pero ¿hubiera podido ser una buena candidata? bueno yo no la veía como tal porque la verdad los que vienen de la de la del poder judicial de las investigaciones penales de la búsqueda del derecho etcétera no es el mismo talante que un político el político ve las cosas desde otro ámbito desde otra manera y el presidente tiene que hacer cosas tiene que ejecutar ejecutar y tiene además que proponer soluciones a determinados problemas los fiscales ejecutan pero en la guillotina bueno sí y sobre todo ahora porque tienen demasiado poder como te reitero y justamente tienen esa esa posibilidad en cambio en la política bueno tienes que discutir te van a te van a contestar es difícil que ese tipo de debate lo puedan manejar personas que están en la adjudicatora ahora el Beto con B chica ahora sí que le hizo Salas Arenas a Lapra de una manera tan grosera y obvia para que no participara en la elección del 2021 ya no existe a pesar de que Salas Arenas aún es el presidente del jurado y desgraciadamente existe todavía ¿cómo te gustaría que fuera esa plancha esa fórmula? porque la gran pregunta que se hacen todos es el Lapra va a volver a la arena y quienes van a ser las figuras sí sí bueno yo creo que en primer lugar mi generación no debe estar en la primera fila ya creo que debemos buscar un salto generacional o sea en la plancha no debe estar nadie de tu generación yo creo porque y eso incluye a Jorge sí a todos los que tenemos pues más de 60 años yo tengo 67 Jorge es un poco más ¿cuál es la edad tope crees tú para un candidato presidencial? bueno es difícil decirlo porque hay candidatos de 70 años que pueden ser buenos candidatos en otros países se ha dado pero yo creo que en el Perú el componente juvenil necesita y busca también un poco más de identidad con personas que por lo menos se acercan un poco a la edad mayoritaria que hay en el Perú las personas como te reitero que estamos de encima de los 60 años puede ser que les guste a mucha gente y se pueda votar por ellos ha ocurrido antes en el Perú en el caso de Gustamante PPK porque bueno eran un antiboto pero evidentemente si nos damos un salto no digo que tampoco hagamos como Chile que puso a un a un inexperto y a uno que no tenía ningún nivel realmente de fondo no tiene más el señor Boric pero si buscar a alguien que tenga un mínimo de trayectoria es el nuevo rostro ya veremos todo eso en su momento porque en la política es difícil predecir estas cosas con tantos meses de antes todavía es difícil y no es estratégico además no pues claro que no además y si aparece un candidato ahora ese es el primero que va a ir perdiendo porque todo el mundo le va a disparar claro y yo veo que además hay mucha gente que ha sacado unos unos deseos así enfermizos de querer figurar y empiezan por todas partes esos son los primeros que van a caerse porque creen que la política es lo que ven en la farándula claro que es farándula y que es además corrupción y entonces se meten ahí para ver que sacan hablando de disparar Mauricio Pedro Cateriano ha puesto un tweet que creo que valdría la pena que comentemos dice lo siguiente ahora que los apristas se presentan como demócratas ejemplares vale la pena recordar que desde el congreso por su ejercicio abusivo del poder propiciaron las caídas de Bustamante Rivera y Belagunde violando la constitución forzaron la renuncia de PPK y Bacaron a Vizcarra esto lo ha tuiteado ahora a las 7.25 de la noche este señor está enfermo o sea solamente vive de eso pobrecito de él el día que el APRA no exista porque si no se muere yo creo que además lo que está diciendo son tonterías pues a Bustamante lo sacó Odría con un golpe de estado y Belahunde este también lo sacó Velasco que tenemos que ver nosotros en el golpe de estado de esas personas o sea ni siquiera saben un mínimo de historia la verdad que o sea con Cateriano cruzar ideas con este señor creo que es imposible porque lo que tiene en la cabeza simplemente es APRA 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 yo diría que lo que tuvo siempre en la cabeza es Alan su obsesión con Alan era una cosa patológica si totalmente patológica como la de Salieri con Mozart más o menos si claro sobre todo en donde el componente de fondo era la envidia la envidia del otro ¿y qué pasa cuando el objeto de tu envidia que es en realidad una admiración desorientada muere te quedas sin norte así es te quedas sin norte ese es el gran drama que debe tener porque justamente hace estas referencias históricas para colgarse de eso pero y no tener que hablar de Alan porque seguramente le dolerá no mira tú lo ves como candidato yo creo que no hay nadie que lo pueda ver ¿la candidata no? sí no él ha fundado un partido para Rafael Belaunde según lo que dicen un tipo amargado un tipo que jamás ¿alguna vez le has visto una foto sonriendo? no por favor o sea o bailando o bailando no tiene esquina no tiene nada pobrecito veo que en las giras por provincias aparecen varios personajes y no apareces tú tú has decidido mantenerte al margen porque veo que que viaja mi amiga Carla que viaja Garrioleca entre otros ¿hay un comité avanzada en el APRA? no cada uno a la hora de viajar hace donde quiera y en eso no hay digamos una planificación a ver yo he sido secretario general del partido desde el año 2004 hasta el año 2011 y después desde el 2015 hasta el 2021 y ahora soy el presidente de la comisión política yo tengo vida interna del partido casi 30 años los demás compañeros lo que hacen cuando viajan es tratar de conocer a los dirigentes de provincias y yo los conozco a toditos o sea tengo ¿no necesitas hacer eso? en realidad no lo necesito y lo que sí necesito es tiempo aquí en Lima porque el cargo de presidente de la comisión política es bien complicado sobre todo cuando el jurado nacional de elecciones toma a los partidos políticos como una especie de punching ball porque todo lo que decidimos se lo tenemos que pedir a ellos y tenemos que pedirles que acepten las cosas que nosotros hacemos eso es un trabajo burocrático que está arrinconando mucho me piden terminar pero voy a hacer voy a usar una frase que se ha puesto de moda regálenme unos minutitos pues ¿crees en la declaración de Jaime Villanueva cuando habla del cerco a Alan García y del vuelto que le debe Gorriti por el favor que le hicieron de cercar a Alan García? ¿así? ¿sí lo crees? no me cabe ninguna duda ahí sí es clarísimo el tema a él a Alan se le cercó todo ya estaba planificado con el señor Polchado y Belabarba y Pérez Gómez desde que subió en el avión en España ya ellos sabían que estaba subiendo al avión incluso yo sé porque eso me lo cuenta gente que es que tenemos pues por todas partes que cuando eso ocurrió en el IDL dijeron ya entró el león a la jaula y sabían que iba a aterrizar al día siguiente a las 6 de la mañana en Lima en donde le iban a poner ya la situación de prisión preventiva de prisión preventiva o sea que eso ha sido un complot eso ha sido un complot pero sin ninguna duda y quien estaba en el gobierno era nada menos que Vizcar o sea el lagarto llamó a consejo de ministros a las 6 de la mañana y la señora Rosa María Palacios poniendo también a las 6 de la mañana solo quería ver cómo sale escrito Alan detenido o sea ellos son los únicos que sabían todo eso ¿quién se los dijo? ¿quién se los dijo? o sea esto en su momento se tendrá que investigar eso de que entraran a la casa con una cámara que se cortaba no se escuchaba no se escuchaba o lo arrastraron por el suelo para meterlo en la maletera del carro para llevarlo y no o sea sabiendo que estaba vivo porque según ellos estaba que este embarboteaba o cosas como esa esto nunca lo había escuchado nada se investigó ¿de dónde sale esta versión? bueno nunca la había escuchado eso sale del video completo que Jorge del Castillo y yo hemos visto porque el ministro Morán cuando era ministro del interior y nosotros éramos congresistas y nos enseñó el video completo que también seguía con puros cortes nada más pero allí se llega a la conclusión de que todavía no había terminado de morir por decir las cosas y yo he hablado con el capellán que estuvo con él y que nos dice que murió en sus brazos cuando ya estaba en el quirófano bueno todo eso no se ha investigado nunca no se ha investigado todavía ese carro que se puso en la puerta de su casa y lo chuponeaba y toda la gente alrededor y la prensa sabiendo que era eso para que después Mávila Huertas dijera no pero eran botellitas de agua las que estaban sacando botellitas de agua con un carrazo que estaba ahí y que no se bajaron nunca los tipos eran aparatos de aceptación telefónica era evidente y chuponeaban todo y quien más dejaba eso también y colchado y cuando Alan estuvo en la embajada del Uruguay también esa camioneta estuvo ahí y estuvieron chuponeando todo lo que decía Alan y todos los uruguayos y el propio embajador adentro de la embajada nada de eso se investiga escalofriante lo que dices esta noche ahora si me tengo que despedir porque ya estamos en la hora de otro programa gracias Mauricio por haber estado con nosotros nos vamos a dar una pausa y regresamos Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿Quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p este martes doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable este martes a las 11 y 30 de la mañana solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chavarri y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón veto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto combater de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6 la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la 1 y 50 pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de 15 años amor y fuego a las 4 y 10 juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las 5 y 10 consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 11 de la mañana Doctor Borda a las 12 en punto Willax Noticias edición mediodía a las 6 y 50 Willax Noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.pe este martes Doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos con este verano nuestros perritos están más expuestos a pulgas y garrapatas y la solución es Atrevia Atrevia los protege hasta por 3 meses de la molesta pulgas garrapatas y ácaros así que ya lo sabes Doc Lover la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia síguelos en redes como Atrevia Pets nuestro novísimo reality el show de los pasos perdidos ha sido un hit y estamos más que contentos así que queremos compartir con ustedes un pequeño avance de lo que se viene este viernes en la pista de baile adelante Tengo fe que todo va a ir bien hemos hecho un mix muy muy raro del Perú que mezcla los años 90 lo más tecno con nuestras raíces a nivel de Jaú y creo que además es un reto porque siempre cuando uno piensa en baile piensa en mover los pies pero también hay que mover las manos de vez en cuando bueno yo he sido fan de Locomía y los abanicos de Locomía es una cosa gigantesca o sea que ahí estás con ventaja con Vina te vamos a ver tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo porque cuando lo consumes el cuerpo lo toma como cualquier otro alimento y luego lo elimina por eso existe Biosil cuya molécula patentada en Europa y los Estados Unidos reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno Biosil tiene más de 15 estudios científicos búscalo en todas las cadenas de farmacias nos vamos los dejo con combates chau que piensa de los que piden que haya nuevas elecciones rápidamente que Dina Volvarte digamos convoque a nuevas elecciones usted cree que deba terminar su periodo no se justifica el gobierno de la presidenta Dina Volvarte va a continuar hasta el 2026 por lo menos fuerza popular y el Fujimorimo así lo ha acordado le sugeriría a su hija Keiko que vuelva a postular a la presidencia todavía es prematuro tomar decisiones pero en su momento lo haremos el Fujimorimo va a estar presente todavía ¿la apoyaría entonces? no descarta obviamente no bueno este lo que se va a hacer es que el Fujimorimo siempre esté presente porque el público hay público pues que y sobre la posibilidad de que su hijo Kenji también participa en las próximas elecciones bueno tampoco no no está pensando mucho en política hola que tal como está muy buenas noches bienvenidos a combato porque se ríe el sonda y porque te ríe el sonda y porque se ríe malamente Diana Seminario es que simpático el chile tiene carisma la misma voz o sea no sé para aclarar no es Carlos Álvarez no es Fernando Armas lo que la gente no termina de entender nosotros si tenemos edad para esto pero hoy día hemos vuelto a ver al Fujimori de siempre así es por su tono de voz su sonrisa cachosa lo único que le faltaba era su yuca en la mano la yuca del chile pero cuando uno escucha lo que se está diciendo Fujimori es que el que ronca en el Fujimori es él se va a hacer esto porque así hablaba Fujimori se va a hacer esto no he decidido y el Fujimori va a estar presente pero dice Dina Boluarte va a terminar su mandato porque así lo hemos decidido lo ha decidido ¿quién? él él pues ¿no es cierto? cuando tu mamá decía hoy día vamos a almorzar tal cosa tu papá se quedaba callado y ustedes iban a almorzar porque así lo ha decidido ¿quién? tu mamá pues pero sabes que nos hemos reído con Augusto porque hemos visto a un Fujimori claro anciano definitivamente pero con esa chispa política cuando o sea no voy a decir la palabra que dice Fernando Barmas cuando dice ese chino porque estamos bueno ya estamos en horario no dilo nomás dilo ni carajo no no es carajo dice ese chino con che dice Fernando Barmas ¿no? es que estoy viendo el personaje ya o sea es increíble ella decidió él él ya decidió que ella se queda hasta el 2023 y que el Fujimori va a estar en la selección ella decidió y además dice lo haremos ¿quién es el jefe del Fujimori bueno ahí lo tienes ¿no? ¿te quedó claro? el día viernes a ver el día viernes Fujimori ha comido sushi ¿dónde? un barco completo de sushi que rico ¿me entiendes? y le puedo decir mal la palabra porque tú eres una señora mea cucufatona no di la palabra que quieras está como la puta madre ¿el sushi o el chino? el chino ah ok lúcido simpático o sea tú has comido con él me estás queriendo decir yo no yo no he comido con Fujimori porque estoy en la fiesta de Caima así de sencillo por the dreams come true tuve que ir a la fiesta no sé a quien se le ocurra hacer una fiesta el viernes pero en fin pero el chino estaba piticlín palacios ¿ya? y si son de ¿qué edad tiene escudo colorado? 48 voy a cumplir ¿te puedes tomar cuatro botcas en un almuerzo? sí ¿cómo terminas? bueno vengo a hacer el noticiero igual medio movido termino movido pero el bot es más amigable ¿no? está bien ¿se aplicó su boca el chino? cuatro claro pero yo tengo la duda con el tanque de oxígeno perdón no tengas ninguna duda el tanque está y el oxígeno está ¿y qué importa? tú crees ¿qué edad tiene el chino? 87 86 85 ya no sé porque esto vale para el chino y vale para Gorriti hierba mala nunca muere mira la parada mira cómo se para igualito parece que está con las botas ¿no? en el logo del niño y además en el 97 así es alucinante Quique Montenegro Quique Montenegro trabaja a las 5 de la mañana en PBO ¿ya? 5 de la mañana yo lo he visto ahora en la mañana sí yo también lo he escuchado hoy día y yo me he enterado de esto de esta primicia a la hora que salió al aire tú eres el director general de noticias de este canal ¿te había contado lo que había hablado con este lujo detalle conocido? no, no pasaron la promoción para el noticiero y la pusimos para anunciar correcto pero acá no hay pero es la pepa y la gracia ahora cuando habla de Montesinos a ver la gente no se acuerda pero una vez Fujimori dio una entrevista con Montesinos salieron los dos vestidos igualitos la corbata se la llevaba la Mopérez Luna correcto que hizo después un programa que se llamaba Mea Culpa porque evidentemente estaba arreglado como toda América Televisión y como Nicolás Lucra pero en fin so en ese momento salieron los dos vestidos igualitos pero a posteriori después en una de las audiencias de los múltiples que estaban se guiñaban el ojo se guiñaban el ojo le hacían ojito chinito se hacían muecas cariño bonita es un meme famoso por donde andar se hacían gestos y le pregunta por Montesinos y responde lo siguiente se refiere aún de haber tenido como persona cercana de confianza a Vladimir Montesinos como su ex asesor bueno cada persona comete sus errores pero él cumplió también su función ¿cuál fue su función? bueno él trabajaba en inteligencia y en inteligencia lo hizo bien ¿Vladimiro Montesinos fue un corrupto para usted? bueno al final un poco que se mareó pues ¿quién lo mareó? lo mareó el dinero a ver ¿quién comete el error Montesinos o él de ponerlo? él él el chino si yo me equivoqué con Montesinos se mareó un poco él dice al final fue corrupto Montesinos siempre fue corrupto siempre hemos leído el libro famoso yo he conversado con Loaiza varias veces siempre fue corrupto entonces que diga al final fue corrupto está pero ¿quién le gira el cheque del CTS para Montesinos? ah entonces como verás vos lo ves medio mareado al colorado sonda y viene y le sirve dos rones más porque un poco mareado yo lo mareé más 30 billones le dio de CTS bueno yo le voy yo le voy a decir algo a todos los que odian los Fujimori Fujimori goza de muy buena salud mental hoy día ha regresado el verdadero chino sí después habla no me voy a montar sobre la primicia el verdadero chino que vuelve a confiar en Montesinos perdón el verdadero chino que como en el sketch de JBS que salta y parece el hombre biónico ¿no es cierto? o sea si Fujimorismo va a tener un candidato ya tiene nombre apellido se llama Fujimori Fujimori Alberto tiene que entender algo la gente tiene que entender algo que lo tiene que entender de la barba ¿correcto? este es como el ajedrez la única cabeza que vale es la de rey ¿correcto? esto es como en la vida tú puedes sacrificar a la reina a la torre tú puedes sacrificar al alfil al peón un alfil ve la barba tú le cortas la cabeza el rey Gorriti tiene que prevalecer ¿a qué hay que hoy día le han cortado la cabeza? el candidato va a ser Fujimori no puede ser pues candidato ya está viejo no podría hay un presidente hubo un presidente en Venezuela mira de más de 90 años ¿no? Rafael Caldera si no me equivoco lunes 19 de febrero a las 22 y 17 es ingenuo no es el verdadero le da el respaldo le ha faltado presupuesto para revivir a su viejo pues tu viejo que era cundes le da el respaldo pues le da el respaldo le da ese ese porcentaje que le falta para para convencer realmente a los Fujimoristas al voto yo sí creo que sería un hermanito su sola presencia ya impulsa la imagen del Fujimorismo en general el candidato va a ser Fujimori yo creo lee mis labios va a ser yo creo porque me va a decir ya es la parada escúchame la de Acanga la paradita parece Manolito Montoya y me da el chaparral eso me impresiona y además espérate ¿te acuerdas cuando Fujimori una de esas múltiples entrevistas arregladas le preguntaron no sé si una de las geishas que todavía trabajan y tal le preguntaron usted qué haría si tuviese a Bimael Guzmán al frente ¿te acuerdas lo que respondió el chino? no lo mato ¡pum! el chino es epidérmicamente asiático y político es un criollazo hermano es más criolle de Polo Campos acuérdate sí que el collafuella o sea Belabarba ya recontrafue no sé si se ha dado cuenta Belabarba que ya le cortaron la cabeza ¿no? Belabarba ya es papel mojado ¿me entiendes? Belabarba es la borda fea del quinceañero que nunca la van a sacar a bailar masa ya se peló Belabarba pero en fin sí vamos a avanzar hablando de Pablo Sánchez emite un comunicado y estos son el comunicado de Pablo Sánchez niega todo dice ante las declaraciones vertidas por el testigo Jaime Villanueva Barreto que afectan mi honor y mi desempeño funcional como representante del Ministerio Público afirmaciones que niego y rechazo por tendencias guiadas por resentimientos y odios sin acreditación alguna y que serán debidamente esclarecidas ante la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación hasta el momento podría ser esto algo que habría escrito Patricia Benavides ¿no? ¿cierto? sí claro en mi trayectoria profesional siempre he actuado con prudencia tanto en lo público como en lo privado y jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley quienes realmente me conocen los que realmente me conocen pueden dar fe de ello dejo a salvo mi derecho a ejercer las acciones judiciales pertinentes contra la referida persona bueno pues que vaya a la Junta Nacional de Justicia y que lo trituren como han triturado a Patricia Benavides pero a Patricia Benavides lo han triturado por unos chats pero si vamos a avanzar y de él yo lo reseñé el día que entrevisté al señor Fernández Geri porque para serle sincero cuando vino acá y no voy a dejar ah no me han cambiado de vago ¿no es cierto? ¿dónde está el Atila? yo tengo un camarero que se llama Atila Atila Chamba no te gusta entonces vino el señor Fernández que estás agarrando Cayetano vino el señor y me enseñó un papel ¿no? en donde decía pero Philip estos señores de la barba y tal son tan sinvergüenzas que me fustigan a mí y ellos son defendidos ante la corte interamericana de derechos humanos por IDL y el papel la verdad es que hablamos de tantas cosas que yo me olvidé de preguntarle había quedado con Atila Atilita Atilita ¿no? entonces a este le dicen el honesto ¿sabes por qué? porque cuenta un trabajo y lo devuelve entonces yo siempre le digo poncha acá poncha acá poncha acá avívate te voy a mandar a trabajar con Luca ahí te va a pagar mínimo te pagan entonces yo le dije cuando me dé el papel Fernández Geri yo lo acerco y tú lo ponchas porque acá es prácticamente imposible hacer como en PBO que pide una vaina y sale en la pantalla eso no puede pasar acá pero es que no tienes la pantalla no perdón no tengo la gente pero es otra cosa pero el pata se olvidó pero ahora pueden mostrar el papelito que demuestra que los abogados de Bela Barba son de IDL pueden mostrar el papelito ¿no es cierto? ahí está ahí está la representación de las presentes medidas cautelares es ejercida por la asociación PRODE Derechos APRODE y el Instituto de Defensa Legal IDL y el Centro por la Justicia y Desarrollo CEIGIL la comisión decía ampliar las medidas cautelares a ahorros fiscales Rafael Ernesto ve la hora de su nunca ¿cómo no van a hablar bien de Borriti pues? no se me mal el mejor periodista del Perú del mundo le faltó decir a José Domingo Pérez del mundo mundial sí ay, ay, ay pero en fin está bien pero como tú eres memoriosa memoriosa y acá el hombre también tiene su memoria yo les dije acá a mis critters oye ya que es el mejor periodista de investigación de la historia de todos los tiempos claro, si a mí me dan los audios los collos blancos me siento como Romina Mela y se sienta ahí pues cualquier periodista de investigación pero para asegurarme dije hay que ver cuáles han sido los grandes destapes de IDL reporteros con respecto a PPK y hay que ver los grandes destapes de IDL reporteros con respecto a Lagarto o sea que hizo con no sé con Odebreg que le pagaba a PPK con Sepúlveda que era el hombre del medio que hizo con el Lagarto con los muertos 200 mil muertos que hizo con el VacunaGate ¿no es cierto? porque de repente yo soy injusto entonces veamos la nota de ustedes recordar y volver a vivir una oda al mejor periodista de la historia del mundo mundial vas a poner una claqueta barras barras gorriti por favor de otra forma lo más aconsejable sería que se sincera se disculpe ante el pueblo peruano por la falta que ha cometido que hasta donde puedo ver no son delitos este es Gustavo Gorriti el emboyen el 19 de diciembre de 2017 si Kuczynski está contemplando la idea de renunciar a la presidencia debe hacerlo dentro de un tiempo cuando ya haya sentado todas las bases para la estabilidad del gobierno republicano este es el tal Gorriti en sus mejores épocas mucho antes de ser acusado hoy como líder de una organización criminal que habría tomado las riendas del ministerio público cuando Pedro Pablo Kuczynski barajaba la posibilidad de renunciar al cargo de presidente del Perú por ser acusado de sobornos y corrupción en este video Gorriti dice claramente que para él Kuczynski cometió errores y no delitos de otra forma lo más aconsejable sería que se sincere se disculpe ante el pueblo peruano por la falta que ha cometido que hasta donde puedo ver no son delitos y sobre la y entendiendo que uno en la vida no termina de aprender ahora empieza a ser el tipo de gobierno que debe llevar a cabo si ponemos el nombre de Pedro Pablo Kuczynski en el buscador de la página web de IDL Reporteros encontraremos una serie de publicaciones en torno a la candidatura del expresidente y de sus investigaciones en relación al caso Lava Jato una investigación que Gorriti habría conseguido gracias a sus amigos José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba y el ganador es ahí lo tienen en su pantalla José Domingo Pérez quien alcanzó el 56% de los votos emitidos en esta última semana pero Gorriti no solo era condescendiente con PPK sino también con el que lo reemplazó en el cargo hablamos del expresidente Martín Vizcarra si no mire como en esta publicación de IDL Reporteros con fecha 7 de marzo del 2023 titula un artículo de la siguiente manera no Vizcarra no cerró inconstitucionalmente el congreso en esta publicación IDL Reporteros critica las declaraciones de la congresista de fuerza popular Tania Ramírez quien aseguró que Vizcarra cerró inconstitucionalmente el congreso en 2019 Vizcarra no cerró inconstitucionalmente el congreso en este otro video Gorriti esta vez defiende a Vizcarra de una posible vacancia es decir Gorriti deja en claro que no hay manera de que proceda una vacancia en contra del lagarto que estaba con la soga en el cuello por las investigaciones del caso Richard Swin pero de todos modos lo que se trata es de crear con todo lo que hemos hablado antes los los el preacuerdo filtrado las cuestiones contra Vizcarra etcétera crear el mayor número de dudas y el mayor número posible de obstáculos hablando sobre la limpieza de quienes van a conducir o arbitrar o ayudar la investigación de este caso corrupción pero eso no es todo Gorriti y su mejor amiga Rosa María Palacios recomendaban a Vizcarra que denuncie al fiscal Pedro Chávarri que cierre el Congreso y que defiende el acuerdo lesivo del equipo Lava Jato con Odebrecht porque se está a punto de firmar ya el acuerdo con Odebrecht es un acuerdo que va a ser de que no solamente haya confesiones sino de que haya una apertura completa sin edil todo el tiempo que sea necesario de todos los archivos de Odebrecht por inquietados por secreto que estén acceso sin restricción alguna a sus servidores este es el verdadero rostro de Gustavo Gorriti amigo para algunos y enemigo para otros guaripolera de PPK dice no veo delito lo de PPK es esférico pues no se compró su casa al costado Dorado Asset Money Latin American Finance su famosa empresa offshore PPK tendría que estar preso solamente porque tiene una enfermedad ¿no es cierto? pero la defensa de Vizcarra ya es me hace duro de la virilidad de Borriti ¿no? el acuerdo preferitado si es una traición a la patria ¿dónde están las delaciones? ¿dónde están todas las delaciones? cuatro casos nada más ¿dónde está Drowsy? ¿dónde está My Webday? ¿dónde están los codinomes? ¿dónde están? de repente tú lo sabes porque el pata ha salido ¿tú sabes? ¿te acuerdas? ¿dónde están? el gran periodista de investigación ¿qué investigó? nada ¿cómo va a ser el mejor de la historia este pata? y sobre Pedro Castillo tampoco no, no, no espérate ahorita vamos a hablar pero 200.000 muertos y no los vio ¿no? el VacunaGate el VacunaGate o Brainsa no lo vio lo de PPK pues sí es un escándalo PPK tuvo que renunciar porque PPK sabía que los votos lo iban a abacar pero ahí está un defensor abierto de dos corruptos o Vizcarra no es choro pero además me parece por lo que yo veo es que él se él se pone o se coloca como el jefe de los demás de los periodistas que lo admiran y lo idolatran entonces si Gustavo Gorriti defendía por ciertos motivos o porque le daba la gana a Vizcarra al parecer todos seguían esa misma línea de repente por otros motivos pero digamos que el que daba un poco creo yo la pauta era era pero no era entrevista lo que le hace Fulver ¿cómo se llama Fulver? Fulver Glaser Glaser Tuesta Glaser Tuesta eso no es una entrevista bueno la del jueves pasado tampoco fue una entrevista fue una conversación ¿no? como el mejor periodista ¿no es cierto? del Perú de investigación no se daba cuenta de lo evidente en que han terminado estos señores en que ¿quién hace ahorita el chongo que está? la estructuración de vías nuevas de Lima pero Peter Paul Kuczynski con Sepúlveda que está misteriosamente en Chile ¿quién hace la estructuración financiera de Hechos Olmos? PPK ¿quién hace la estructuración financiera de Chávez Moche? PPK y le pagan y le tiran dedo y PPK está libre ¿me entiendes? PPK está libre o no está libre ¿dónde está el gran capo de la investigación del Perú? ¿dónde está? o ahí también estaba enfermo es una farsa pues es una narrativa lo de Gorriti como gran investigador porque además defiende a Odebrecht hasta el día de hoy una empresa rehabilitada los grandes archivos solamente cuatro cuatro casos Odebrecht ha confesado ¿se han caído todos? cuatro es cierto salvo Lúcar nadie se da cuenta porque Lúcar no se da cuenta de las cosas Lúcar tiene panza bonete, libro y juajar se está demorando en digerir la vaina pero ahí está para los grandes admiradores de este patito vamos a ir a la pausa y vamos a ver cómo ha tratado a Toledo y a Susana Villarán porque ese es ¿no? él era escudero de Toledo ¿te acuerdas? con teclito y cuanta cosa y hay una foto de un patito que es igualito José Domingo Pérez que nunca se supo si realmente era en la marcha no, no es nunca se supo no, no es sería muy viejo o sea acuérdate que eso hace 24 años y ya la edad de Domingo Pérez no tiene ni 50 entonces hace más de 20 era un chiquillo de 20 tantos años y el de la foto es mucho mayor no, no es no no lo sé yo creo que no este misterio habrá puede ser tu gran mira el colorado ¿tú qué edad tienes colorado? 48 pero con esa estabas parece de 28 hermano estaba tan bonita está bien que tu esposa New Ballant no, si ya bien con su esposa le prestan sus zapatillas está bien vamos a ir a la pausa el mundo está al revés hermano pero en fin siempre hay que tener mi querido Rafael B. La Barba para tu espaldita tu irudoite tenlo siempre a la mano como tú tienes ciática te duele el coxis ¿no? en fin fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma irudoite es tu aliado contra el golpe de hematomas actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recóndete de tu piel reduciendo el tiempo de recuperación irudoite tenlo a la mano pausa regresamos este martes doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable este martes hasta las 11 y 30 de la mañana solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros Leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6 la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la 1 y 50 pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de 15 años amor y fuego a las 4 y 10 juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las 5 y 10 consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 11 de la mañana Doctor Borda a las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo Ingresa a este enlace Regístrate o inicia sesión Vota en Mejor Programa de Entretenimiento por posible Para Mejor Programa Deportivo Willax Deportes Como Mejor Conductor Rodrigo González Y en Mejor Programa Periodístico Elige y reafirma al ganador del año pasado Contracorriente Envía tu voto y listo Willax Marcando la diferencia Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando click en el botón suscribirme y listo Política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p Este martes Doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable Este martes hasta las 11 y 30 de la mañana solo por Willax Porque donde todos piensan igual nadie piensa La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides Para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides Los mismos sucesos distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente y políticamente incorrecto Combaters La salud sexual masculina hoy forma parte del concepto integral de salud porque impacta en la vida del hombre y de la pareja en Boston Medical Group usted tiene la tranquilidad de recibir su tratamiento médico con protocolos médicos validados internacionalmente 25% por el mes de febrero de descuento pide tu cita al 908-809-863 Boston Medical Group el reflejo de un hombre de hoy ¿Vas a ir al concierto Luis Miguel? No ya lo he visto a Luis Miguel como tres veces y bueno lo iría a ver siempre pero ya no ya ya no ya ya este año ¿Tú colorado vas a ir a ver a Luis Miguel? No, no voy a ir a ver ¿No te gusta Luis Miguel? Me gusta Luis Miguel pero no es que no iría a verlo ¿Su mejor canción? La incondicional ¿Cómo es la tarea colorado? Tú Luis tú 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 cántala pues tú vas a ir al concierto lo supe amar no sé por qué Ay tú vas a ir de toda mía la cara silencio tú vas a ir que borrita y canta el incondicional por favor el incondicional él es el incondicional junio del 2001 Alejandro Toledo ha ganado las elecciones y entre las personas que celebran con él aparece un hombre que hoy pretende mostrarse como periodista que no se casa con ningún político sus primeras impresiones sobre este primer éxito de Alejandro Toledo después de dos años es empezamos el fin de la marcha los cuatro suyos ese hombre que ya empezaba a pintar canas aquella tarde del 2001 cuando se conocieron los primeros resultados de la segunda vuelta electoral es Gustavo Gorriti este video fue grabado hace ya dos décadas atrás cuando este periodista auto llamado independiente ya se había convertido en un abierto activista político a favor de aquel nuevo presidente de voz engolada y rasgos autóctonos quien luego durante su mandato presidencial recibiría coimas por más de 30 millones de dólares el fin de la conquista de la democracia peruana se está dando ahora todo aquello que el pueblo luchó y conquistó en las calles ahora ha terminado de ser refrendado a través del voto es un momento de esperanza será esa cercanía que tuvo Gustavo Gorriti con el hoy preso Alejandro Toledo la razón por la cual no le ha dedicado investigaciones en su portal IDL y es que basta con dar una revisión a este portal que hoy buscan alzar como el último bastión del periodismo investigativo para comprobar que de Toledo y Odebrecht hay muy poco la primera noticia que uno se encuentra al escribir Toledo en el buscador de IDL es una del 23 de abril del 2023 en el contexto de la extradición de ese que de sano y sagrado no tiene nada yo me voy a entregar mañana a las 9 de la mañana no sé cuánto tiempo van a tener aquí en la cárcel el siguiente íter nos traslada hasta el 2013 10 años atrás en donde apoyo y letra de Gustavo Gorriti menciona el caso Ecoteba decepcionado según él de quien fue su amigo 13 años después el nombre de Toledo parece cargar la palabra Ecoteba como segundo apellido lo escribo con sentimientos encontrados de indignación y de tristeza tristeza porque no olvido que Toledo lideró en su momento con providencial energía la lucha que parecía a muchos imposible de vencer eso es solo un botón de que IDL y Gustavo Gorriti no tocan y si lo hacen es apenas sutilmente a sus amigos el Open Society Fundations y hay que decir como la Fundación Ford la Fundación MacArthur como toda una serie de fundaciones tiene un programa de apoyo al periodismo independiente que está de forma competitiva competitiva por concursos fondos a medios independientes de todo el mundo entre ellos está IDL y varios otros el mismo actuar tienen para con sus miembros fundadores o sea Susana Villarán siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar fondos de campaña sobre la lideresa de la organización criminal de las Chalinas Verdes el portal de Gorriti si publicó confesiones de Jorge Barata en noviembre del 2017 otra publicación similar recién ocurrió dos años después en mayo del 2019 lo curioso es que Gorriti recién se acordó de hacer esta publicación relacionada a Villarán un día después de que ella confesó otra publicación en que se menciona a Villarán fue en 2020 cuando dieron a conocer el codinome que le habrían colocado los brasileños a ella y a su ex gerente municipal José Miguel Castro apenas tres noticias en tres años sobre Villarán y Castro o como revelaron los patrones de Odebrecht sobre Careca y Budián no soy una mujer que huye de mi responsabilidad no hay nada en mi historia personal que diga eso no hay nada en mi historia procesal que diga eso el archivo tiene poder y en el caso de las publicaciones de IDL demostrado está que a Alejandro Toledo y a Susana Villarán casi no los mencionaron entre sus destapes como si ocurrió y por montones con otros personajes políticos a quienes Gorriti les puso la cruz o sea él se acuerda de Toledo cuando ya le tiran dedo se acuerda de Villarán cuando haya confianza pero donde está la investigación porque tú investigas al poderoso cuando está en el poder ¿no es cierto? y desnuda sus debilidades cuando está en el poder ejemplo lo que ha pasado acá años claro si él era el gran periodista detrás de los destapes de Lava Jato ¿por qué no tuvo nada en contra de Toledo? ¿por qué no tuvo nada en contra de Susana Villarán? si son dos de los casos más completos el de Toledo Masecoteba es redondito de lavado de activos para ponerle el pello está la ruta del dinero perfecta clarísimo y Maiman lo describe con lujo de detalle y esa manifestación está nada de eso salió en su momento de Susana Villarán hay una confesión 11 millones de dólares le dieron dos empresas brasileñas OAS y Odebrey y hasta ahora está pagando un peaje de 7 soles 50 por esa razón y porque no sabe qué hacer y le echan la culpa a Porki pero la responsable de esto es Susana Villarán la alcaldesa más corrupta de la historia pero todos los que apoyaban a Lava Villarán ahora están en contra de Porki pero ¿quién es la mujer más corrupta en el Perú? a ver, tú preguntas a la gente ¿qué te dicen? ¿de la historia del Perú? no, no te preguntas ahorita a los chibolos que ven toda esta prensa caviar ¿qué te dicen? Keiko Fujimori pero más corrupta es Susana Villarán ¿o no? por último Keiko Fujimori ¿cuál es el contrato que firmó? y Keiko Fujimori no ha sido funcionaria pública claro son fondos de campaña Susana Villarán roba y hace todos los peajes de la corrupción siendo alcaldesa de Lima entonces cuando dicen sí Keiko Fujimori se la investiga y va a ir a juicios ya eso tiene su propio camino ya, pero pregúntale a Gorriti y pues así basándonos en hechos así es haga usted una una valoración de quién es más corrupto Susana Villarán o Keiko Fujimori te va a decir Keiko Fujimori o Jean Tomari Nadine hoy día lo hemos hecho Jean Tomari Nadine ya es una cosa de loco es cierto pero a lo que voy yo es que ¿cómo puede ser? ¿cómo lo pueden calificar? como un gran periodista de investigación si el pata entraba a un ascensor y no vio un elefante púrpura con un mono rojo en la trompa Dumbo con ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el de el de la princesa enredados no me acuerdo cómo se llamaba el muñeco este maldito pero a lo que voy yo es que este tipo él es una narrativa un invento lo que ha tenido este tipo es la filtración porque la filtración del acuerdo ah, o sea que cuando a mí me dan porque yo soy me lo filtran ¿no es cierto? que dicho se pasó no me lo filtraron papelito hice la del mimeógrafo en el colegio porque vean que tenía mis habilidades yo la del mimeógrafo ¿sabe la del mimeógrafo o no? ¿no sabe? se debería ser mimeógrafo sí sé lo que es un mimeógrafo es un mimeógrafo ¿no es cierto? ahí salía el examen ahí salía el examen te lo copiaba pero recopilamos toneladas ¿no es cierto? claro y nos completamos los exámenes de varias clases hasta algún día papelito y yo hicimos la criollada y se dieron cuenta cuando en una clase de química fórmula red toda la clase sacó promedio 18 yo era hábil yo me sacaba 14 13 pues para que no se den cuenta pero de donde yo pero en fin papelito pero en fin pero a ver en este canal ¿no es cierto? decíamos clarísimamente que Castillo era un peligro para el Perú por sus filiaciones con Sendero Luminoso ¿estamos claros o no? y no se hizo un reportaje dos reportajes tres reportajes seis reportajes nueve reportajes cien reportajes en este canal ¿no es cierto? en este programa se hizo la denuncia clarísima que ahora no sé hay unos patitas que quieren que los premien de el tema de los del gabinete en la sombra con Salatiel Viverto Mamerto que yo me mataba de risa el tema de Silva Villegas yo no conozco otro medio de comunicación de repente en la historia alguien me puede corregir en donde se saque el audio donde un ministro le están dando 200 mil soles eso se sacó en este programa y el millón de soles para que le den el ministerio correcto en este programa sacamos el día previo del golpe de estado toda la confesión de Salatiel Marruz correcto y el día siguiente lo ratificó y pues es el golpe de estado nada de eso vio el sabio el capo de todos los capos correcto es más él decía que la alternativa democrática era Castillo ¿me entiendes? la otra canción no votaré no votaré de ninguna manera por Keiko Fujimori este es un artículo escrito por el propio Gustavo Gorriti en IDL reporteros el 4 de junio de 2021 días antes de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo si Pedro Castillo hubiera demostrado su voluntad de mantener defender y fortalecer la democracia como lo hicieron izquierdistas democráticos tales como José Mojica Tabaré Vázquez Michel Bachelet y el Lula del primer periodo hubiera votado por él Gorriti fue uno de los miles de peruanos que votaron en blanco por el odio a Keiko Fujimori pese a que nosotros denunciábamos los nexos de Castillo y el Movadef ¿por qué Gustavo Gorriti no denunciaba también esos vínculos de Castillo y lo que realmente representaba para el país? puedo no estar de acuerdo con buena parte de las estrategias de gobierno de esa izquierda pero representa una alternativa legítima y viable dentro de los procesos democráticos ¿será acaso que la respuesta a esta pregunta está en los vínculos que tiene Gorriti con la izquierda radical? primero porque su padre fue un ex congresista comunista durante el gobierno de Manuel Prado y segundo porque Gorriti fue acusado según un documento de la dirección contra el terrorismo de la policía nacional del 2020 de realizar coordinaciones con terroristas de sendero luminoso hay una comunicación entre el teléfono de Ivonne Virginia Moro Cabrera y el número tal que responde a una persona llamada Gustavo posible Gustavo Borriti y el embogen en la cual refiere y lo otro que tengo unos encargos especiales para que este de producción de los 100 años de la revolución rusa hemos hecho unos almanaques todos los años lo hacemos como parte de la producción sabes que viene Perseo y la cosa está gravísima económico es terrible tocándose el tema del proceso que se le sigue a los dirigentes de Movadev o sea había una comunicación con la gente de Movadev la historia nos dice una vez más la cercanía entre Borriti y la izquierda radical será esa la razón de su tibieza con Castillo o hubo detrás otros intereses que primaron en Gustavo Borriti gracioso de ver a una montesinista al mango al costado de Borriti pero en fin este sendero luminoso la historia de una guerra milenaria bueno ayer hemos repasado Paredes consiguió una primera edición del año 90 entonces él promete en el prólogo que va a exhibir una serie de volúmenes pero de ahí cae Abimael entonces parece que ya no le parecía tan chévere contar la caída de sendero porque él los trata de insurgentes para arriba no hay una sola mención de asesinos terrorismo contra subversivos nada es contra insurgente es una épica es una oda la historia de una guerra milenaria la descripción del filósofo senderista de esta lucha fundamentada como crea un halo de heroína sobre la figura de Edith Lagos es una cosa de locos demencial y tú revisas hay un libro de un periodista sobre el padre de Gustavo Borriti y él escribe que se crió bajo las enseñanzas de su padre que era un comunista radical que había sido expulsado de Argentina y de Chile por ser periodismo pamfletario en apoyo de Salvador Allende que finalmente bueno llegó por los votos al poder el primer comunista en asumir el poder por los votos pero él ha sido formado de chiquito además lo han educado en casa porque no iba ni al colegio entonces el papá le ha achacado esta filosofía ultra radical de la cual nunca se ha desvinculado pero a ver no se olviden que él lo secuestran en el año 92 cuando hay el golpe de estado de Fuximori se llevan la computadora de Gustavo Borriti ¿por qué? ¿por qué? creo que tendría que ver con lo que está diciendo Augusto ¿no? y luego es bien interesante porque acá que está en YouTube es cuestión de buscarlo después del 5 de abril Alberto Fujimori y su canciller en ese entonces Blacker Miller dan una conferencia de prensa y una de las sentencias contra Fujimori es el secuestro contra Gustavo Borriti en esta conferencia de prensa que está en unos archivos que sube Univision de 7 horas del 5 de abril sale Gustavo Borriti en esta conferencia de prensa bien se levanta hace una pregunta a Fujimori le dice ¿por qué se llevó mi computadora? y Fujimori le pide disculpas pero el secuestrado estaba ahí sentado en la conferencia de prensa secuestrado liberado pero ese detalle de la computadora es fundamental para los Fujimoristas o para Fujimori o para Montesinos fue una detención ilegal para la ley peruana y hasta fuera de discusión fue un secuestro está bien pues pero pregunta ¿por qué tenía que en un golpe de estado ir sobre un empresario como Dyer que es un tipo con plata pero no era pues uno de los incombres más ricos del Perú digamos ¿no? ¿por qué contra Dyer y por qué contra Borriti? ¿por qué? ¿me entiendes? el crimen es el intercriminis todos los crímenes comienzan con algo decisión criminal concertación criminal actos preparatorios actos de ejecución actos de encubrimiento todos los crímenes son así todos los crímenes porque tú no robas un banco y dices acá estoy con la plata robada tú no estafas y dices yo te estafé tú planeas decides secuestrar organizas el secuestro realizas el secuestro ocultas a la persona en teoría tú para esa persona pides un rescate y tal pero la tienes oculta ¿por qué? ¿por qué? en un golpe de estado ¿por qué tenía él? ¿qué tenía Borriti que podría molestar al régimen? para que lo eso es algo que nunca se ha preguntado eso es algo que yo le quiero preguntar evidentemente al señor este como se llama Montesinos para que nos cuente por qué se le ocurrió hacer esa estupidez 25 años de cana por ese secuestro y por eso no lo decía una de las trabas de conseguir el indulto humanitario porque por por una ley además de Fujimori no hay secuestro agravado secuestro agravado no tiene lo que les quiero decir que este sabio del periodismo cuando viene el gobierno de Castillo él no acusa a Castillo la palabra Jennifer Paredes Salatiel Marrufo Diverto Mamerto lo que yo hacía todos los días porque supuestamente Willis es el canal que nadie ve no pero antes de que saliera electo ya o sea tenía que llamar en ese momento estaba el general Oscar Arriola en la DIRCOTE general ¿qué tiene usted de este sujeto Pedro Castillo no lo conocemos bien ah te mando el file un legajo así claro lo que sacaba se le rompió el bufle porque tenía pues un carro repleto como 300 toneladas yo sacaba por decirte sacé todo el reportaje de Hermejo ¿dónde está del gran periodista de investigación las notas con respecto a la parte del terruqueo que dicen no me terruquees ¿dónde están sus denuncias? no solamente el VacunaGate ¿no es cierto? de Vizcarra no, no, no en el caso de Castillo la denuncia de corrupción de Castillo revise los chicos que me están viendo que creen porque alguien puede creer que lo de Gorriti me difaman en Huila porque Erasmo Erasmo ni está en Lima y Erasmo en su vida la palabra Gorriti se lo pasa a pensar por dónde qué le importa ¿entiendes? a Wong no le importa ni tú ni yo tú te has sentado acá y tú no sabías de lo que íbamos a tratar ¿dónde están las denuncias de Gorriti para con la corrupción del régimen de Castillo? Sara Goday Zarratea es evidente que han habido investigaciones dirigidas que no toquen a gente allegada o vinculada ideológicamente eso es más que evidente ¿no? lo trató con otra canción de Luis Miguel suave como una brisa de verano vamos a ir a la pausa encuentra los mejores precios de oportunidades de mercado cotiza ingresando a la www.tungland.pe y sácale el máximo provecho a sus promociones ya lo está chateando la esposa de Colorado porque se ha puesto sus zapatillas solo por tiempo limitado gracias a Fototungland en K-Power si estás buscando lo mejor en pick-ups no lo pienses más Tungland G7 4x2 Tungland G9 4x4 son las camionetas ideales para todo terreno para tu flota negocio o emprendimiento ¿les parece? si no es una pausa comercial regresamos Caminzo porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6 la corte más famosa de latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la 1 y 50 pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de 15 años amor y fuego a las 4 y 10 juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las 5 y 10 consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 11 de la mañana Doctor Borda a las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central consejos, actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo Ingresa a este enlace Regístrate o inicia sesión Vota en Mejor Programa de Entretenimiento por posible Para Mejor Programa Deportivo Willax Deportes Como Mejor Conductor Rodrigo González Y en Mejor Programa Periodístico Elige y reafirma al ganador del año pasado Contracorriente Envía tu voto y listo Willax Marcando la diferencia Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En Configuración encuentra la opción de Buscar Canales Luego entras a Sintonización Automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo y mucho más Estés donde estés con Willax.pe Este martes Doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable Este martes hasta las 11 y 30 de la mañana solo por Willax Porque donde todos piensan igual nadie piensa La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides Para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax De lunes a viernes Willax lo tiene todo Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6 La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión Caso cerrado A la 1 y 50 Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo Elegida por las familias peruanas por más de 15 años Amor y fuego Gracias a Irudoid Alivia de golpe Fotontunlan G9 Sordera Escuchas una cosa por otra Subes el volumen de la radio de la televisión Audifon tiene la solución Es el primer centro audiológico del país Contamos con tecnología alemana Fabricamos audifonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para arte el mejor servicio Contamos con tecnología 3D laboratorio propio y listos en 48 horas Audifon está en Lima y en las principales ciudades del paisita San 983 402 173 Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon Yo mañana no me pierdo la caráctula de la república El chino Tassano Fujimori para el candidato Revoquen Revoquen Pero discúlpame Los fujimoristas más enrevesados ¿Se la busca o no se la busca? Montesinos cumplía con su vaina inteligencia y Montesinos era la gente no lo quiere entender era eficiente pero olvídense lo que era Sí, pero mira dónde está No, discúlpame Eficiente como Vladimir Putin No, Putin es un hijo de Putin Loaiza ¿Se acuerdan de Loaiza? Loaiza es el que le presenta a Montesinos a Fujimori Cuando se lo presenta Fujimori tenía un problema serio dos problemas serios tenía uno de Pampa Bonita que era un local una tierra en donde supuestamente la había adquirido mal y no había pagado impuestos un afer inmobiliario rural y una señorita que supuestamente había dicho que Fujimori se le había pasado la mano ¿Correcto? Entonces se lo presenta Loaiza a Fujimori Fujimori pasa lo recibe a Montesinos y le dan los datos de que era un capitán que era militar pero que también era abogado que había tratado con un señor Huitembur y eso me lo ha contado Loaiza Entonces Fujimori le explica a Montesinos el problema que tenía y Fujimori era un tipo esquemático muy tranquilo este es el problema que tenía Ingeniero Lo mire y le dice Ingeniero yo se lo soluciono en 48 horas Se paró Montesinos y se fue Se lo solucionó en 48 horas ¿Sabes cuál fue la solución? ¿Se acuerdan ustedes? La gente no se acuerda ¿El Bacalao? No Entró al Poder Judicial y se tiró los dos expedientes de cuajo Se robó los expedientes Sí Me acordé ¿Cómo en juicio a sonde? Se robó Y ya no había expediente Se robó Y ya no había expediente Es cierto O sea el tipo era y ahí se lo ganó Fujimori ¿Ya? Se lo ganó Fujimori Después viene la campaña Tampoco la gente se acuerda que toda la prensa Jaime Bale Gisela Barcácer Ferrando Ferrando me acuerdo Era Vargayosa Moten por Vargayosa porque Vargayosa era el camino la verdad y la vida Vargayosa era lo máximo Iván ¿Se acuerdan del debate? Claro Sí ¿Cómo lo trató? Señor Mario Vargas porque le dieron en el ego Vargayosa que es un megalómano Señor Mario Vargas y Mario Vargas y Mario Vargas a la mitad a la mitad de la discusión le dice fumón marihuanero ¿Quién le falta el respeto a Vargayosa? Fumón marihuanero Vargayosa está así y por último La portada de ojos y le saca la portada del ojo del día siguiente La portada de ojos Vargas Vargas y osacredo groggy por eso no le perdona que el chinito pendejo con su yukita fue presidente Se tiraron la edición de la brusa ¿No? ¿Te acuerdas? Todo eso lo hacía Montesinos ¿Me entiendes? Entonces Fujimori por eso ha dicho hoy que mañana me servía en la hora de inteligencia porque Montesinos era muy bueno para lo malo ¿O no? Jamás me oirás decir algo bueno de Montesinos No, perdón Jamás Discúlpame No es que es algo bueno pues el tipo hacía lo que tenía que hacer y Fujimori se servía de él Bueno, pues, pero equivocado pues está en la cárcel de Porvoce y está pudriéndose en la cárcel Tú piensas como Diana Seminario Fujimori piensa como él Es un matemático Guerra con el Cobra hay que ganar ¡Pac! Hay un madre que me trajo ¡Pedame! Es al chino pues y es lo que he mostrado el día de hoy Dina Boluarte va a llegar hasta el 2026 porque así lo hemos acordado O sea, Dina pórtate bien conmigo porque si no no llegas al 2026 O sea, no me regreses a la casa ¿Qué cosa te está diciendo? Qué bravo el chino El chino es una Se ríe Va a dar que hablar Yo creo que es que Hico le ha metido unos problemas pero inmenso lo que ha hecho el chino Pero en fin Muy agradecido Mañana más sobre Gorriti ¿No? Todo lo de Gorriti sobre oyendo mal y nadie Montesinos y Gorriti Ya está bien Saludos a Gonzalo Iguazaki A ver mi querido el título de Lolo Toda la verdad sobre el histórico campeonato que le hubo logrado en la cancha frente a Alianza Lima Adolfo Fito Palau Omar Dávila Jorge Luis González y Hugo Com Toma Mientras y dale un toda la vida Ya está Chao Nos vemos No.